¡Ay, no! No traje mi credencial, Ramiro. Se me olvidó en la mesa. No te preocupes, Emilio. Yo voy a distraer al poli de la entrada mientras tú te pasas por abajo de los torniquetes, ¿ok? ¡Ok, vamos! No te pongas nervioso, Emilio, porque si no nos van a cachar. ¡Jóvenes, no se empujen! ¡Orden, jóvenes! Emilio, esta es tu oportunidad. Cuélate en esa bolita. Mi momento ha llegado. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No se puede pasar por debajo de los torniquetes! ¡Su credencial, joven! ¡Ay, poli! Es que no traje mi credencial. Se me olvidó en mi casa. ¡No, pues no lo puedo dejar pasar! ¿Cómo sé que realmente estudia aquí, joven? Poli, vengo diario a la escuela y paso todos los días por esos torniquetes. ¿A poco no se acuerda de mi cara? Mmm, se me hace familiar, pero no, la verdad, no. Por eso usamos la credencial, joven. Espérate, Emilio. Yo lo arreglo. A ver, mi estimado, por eso, joven, ¿con qué otro fin mi amigo quisiera entrar a la escuela? Pues puede que traiga un explosivo, joven. Pues a menos de que se eche un pedo y explote media escuela. ¡No se esté riendo de la autoridad, joven! ¡No lo voy a dejar pasar porque no tiene credencial! Poli, ¿cómo se va a olvidar de la cara de un alumno de un día a otro? ¡Véalo bien! Sí, ya los di bien, pero no los puedo dejar pasar sin la credencial, joven. ¡Entiendan! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, jugando a la divina, ¿quién con el poli de la entrada puede creer que no deja pasar a Emilio solo porque no puede comprobar que sí va en esta escuela? ¡Eh, poli, deje pasar a Emilio, por favor! Yo le puedo asegurar que sí estudié en esta escuela. Pues lo siento, profe, pero no puedo dejar pasar a nadie que no traiga la credencial de la escuela. ¿Acaso sabe quién soy yo? Es el profe de álgebra. Ah, no, entonces sí sabe quién soy yo. No quería llegar a estos extremos, pero... ¿ya cómo nos podemos arreglar, poli? Profe, yo no acepto sobornos y menos de 20 miserables pesos. Bueno, pues no quedando de otra, voy a tener que usar mis conocimientos en cinta negra en karate. ¡Ay, ya! Profe, tiene tres segundos para correr y van dos y medio. Ay, profe, me lo dejaron peor que Alfredo Adame. Ya ni me digas, Emilio. ¿Y por qué no lo que me estaban dando la golpiza aprovechaste para pasarte? Ah, es que estaba grabando. ¿Le enseño el video? En el minuto 12 puede ver cómo pierde el conocimiento. Ah, pero usted lo dejó peor, profe. ¡Ah, sí! Es que de tantos golpes que le dio en la cara, le sangraron los nudillos al poli. Ay, por fin nos dejaron salir al receso. Tengo mucha hambre y necesito vitamina T. ¿Cuál es la vitamina T? Tortas, tamales y tacos. Pues vamos a la cafetería. Don Tortas, ¿me preparó una torta Monster Extrema doble? Ah, y un refresco, like. Es que ando a dieta. Sí, ¿y tú qué vas a querer, hijo? Yo nada más unos chetos y un refresco. De ahora en adelante nunca volveré a venir a la escuela sin antes desayunar. Ven, hijo. Aquí está tu torta. Son 60 pesos. Gracias, Don Tortas. Don Tortas, yo le pedí una torta Monster Extrema doble. Pues es esa, hijo. Pero si de puro milagro le puso jamón y una rebanada de aguacate. Esto no vale 60 pesos. Pues esa es la que lleva más ingredientes que las otras. ¿O sea que las otras llevan puro bolillo o qué? A esto, a esto se le llama robo. No, hijo. Se llama Torta Monster Extrema doble. ¿Sabe qué, Don Tortas? Usted no sabe con quién se metió. Ah, sí. ¿Y con quién? Bueno, creo que realmente no sabe. Yo soy Ramiro y este es mi amigo Emilio. Y o nos da la torta como debe de ser o le llamamos a salubridad. Ah, pues llámenle. Al fin y al cabo yo no tengo nada malo en mi cafetería. Ah, ¿no? ¿Qué tal si le decimos que usted rehúsa los vasos desechables que tiran a la basura? ¿O qué tal si le decimos que sus tortas llevan más pelos que ingredientes? ¿O qué tal si le decimos que su parrilla tiene más aceite que una ballena porque nunca la lava? ¿O qué tal si le decimos que... ¿Qué? Piensa, Emilio, piensa. Ah, sí. Que nunca se lava las manos y se limpia el sudor de su frente con las antes mencionadas. Pues no me dan miedo sus amenazas. Nadie le va a creer a dos escuincles maleducados. ¿A dos escuincles maleducados? Probablemente no. Pero a un profesor con una grabación, sí. De profe no es lo que parece. ¿En serio? ¿O sea que no les estaba robando a estos chicos vendiéndoles una torta que a duras penas trae jamón? Ah, no. Entonces sí es lo que parece. Bueno, entonces para que yo no vaya de chismoso con salubridad, nos va preparando tres tortas, tres chescos y unos postres. Sí, profe. Ahorita salen. No, miro. Dicen que están revisando el corte de cabello en la entrada. Tranquilízate, Emilio. Sabes que con el profe de nuestro lado somos intocables. Ah, bueno, eso sí. Ya vamos a entrar. A ver, chicos. Los que no vengan con el corte de cabello, como dice en el reglamento, aquí se los vamos a cortar. Tú pásate como si nada, Emilio, y no la veas a los ojos. ¡Ay, no! Ya la vi a los ojos, Ramiro. A ver, Ramiro y Emilio, me esperan acá en la orientación, por favor. ¡Ay, lo primero que te dije, Emilio! ¡Ay, lo siento, Ramiro! Es que la orientadora tiene una mirada que atrapa. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Profe, qué bueno que llegó. La orientadora nos mandó aquí nada más por traer el cabello largo. Sí, Ramiro, les estamos cortando el cabello casquete corto a los que lo traigan largo, hijo. ¿O sea que no nos va a ayudar, profe? Esta vez no, chavos. Ni jodas, fue tan traicionero. Lo van a querer como cabeza de rodilla o como cabeza de huevo. A mí no me toca la cabeza a usted. A ver, ya, ¿quién va a ser el primero, chavos? Emilio, a Emilio le gusta ser el primero en todo. Ay, sí, tú. Bueno, ya, ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues ahí te va, Emilio. Nada más no te vayas a mover mucho. No vaya a ser que te moche una oreja. ¡Emilio, tu oreja! Tranquilo, chavos, solo fue una cortadita. Profe, me lo dejó todo tuzado. A mí me tuzó, pero la oreja. Nada más deje que se entere mi mamá de lo que me hizo y se lo va a venir a poner como camote. Oiga, profe, pero usted también tiene el cabello largo. ¡Agárralo, Emilio! Nada más cuidado con las orejitas, profe. No se las vayamos a tuzar. ¡No, no, chavos, que me van a hacer, no! Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, ¿eh? Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mis cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, ¿eh? Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Raymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón, me costaron como 70 pesos. Ok, ¿tu reloj cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho. El trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Ok, Pink Punk con Miguelito. ¿Nombre completo? Miguel Acántara Castillo. ¿Apodo? Pues mis amigos me dicen Miguelito. ¿Edad? 10 años. ¿Los acabo de cumpir? ¿Estado civil? Soterito, soterito. ¿Bebida embriagante favorita? Ay, yo no tomo, tonto, soy un niño. Sí, perdón, la costumbre. ¿Comida favorita? Pues creo que das hamburguesas y das papas a la francesa. ¿Quién te cae mal del salón? Pues hasta ahorita creo que es solo la orientadora Susy, es muy gitona. ¿Quién te cae bien del salón? Todos. ¿Profesor favorito? Creo que profesorcillo Julio. ¿Te gusta alguien del salón? No, la verdad no, todas las niñas son muy inmaduras. ¿Quién es la más guapa del salón? Creo que Regina. ¿Quién es el más guapo del salón? Yo, obviamente. ¿Cómo te definirías en una palabra? Genio. ¿Con quién de la escuela pasarías una noche? Pues yo creo que con Regina. Pero no le digas a Emilio porque se enoja. ¿Te has besado con alguien del salón? Uy, infinidad de veces. ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Pues qué buena onda y que está bien bonita. Y a ver si ya deja a su novio para que ande conmigo. ¿A quién le pasas la bolita? Yo creo que a Diego Chávez. Ok, amigos, pues nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿Orientadora puedo pasar? ¿Qué hacías afuera del salón, Regina? ¿Quién te dejó salir? Usted me dio permiso de ir al baño. No, yo nunca te di permiso de ir al baño, Regina. Tú siempre haces lo que tú quieres. Maestra, yo le pedí permiso y me dijo que sí. Hasta me dijo que no me tardara. Pues yo no recuerdo que me hayas pedido permiso para salir al baño. Vete a la orientación, ahorita te alcanzo para hacerte tu citatorio. Pues yo no tengo la culpa de que usted ya tenga alzheimer y ya se le olviden las cosas. Uy, tómela. No se deje, maestra. También dígale sus cosas. Dígale, dígale. A ver, ya se callan los dos. No pienso discutir contigo, Regina. Vete a la orientación. No me voy a ir a la orientación. Yo no tengo la culpa de que usted tenga memoria de teflón. Uy, que usted pone primero la leche y luego los comple y su... Tú te callas, Ramiro. Órale, si no te quieres ir a la orientación, yo te voy a llevar. Orientadora, pero ya le dije que yo sí le pedí permiso. Sí, orientadora. Regina le pidió permiso para ir al baño. Yo escuché cuando le dijo. A ver, Valeria, tú no te metas. ¿O también quieres que le mande un citatorio a tus papás para que vengan a hablar conmigo? Pero a mí, ¿por qué, orientadora? Yo no tengo la culpa de que usted venga enojada. Ya, baby, no te metas para que no te regañen. Vámonos, Regina. Sobre mi cadáver se lleva a Regina, orientadora Susy. Ay, David, vete a sentar, por favor. Ok, ya está bien. Te iré a ver a la orientación, Regina. Un día me van a volver loca todos ustedes. ¿No te parece sospechoso que David defienda así a Regina? Nah, a Regina no le gustan otakus ni ñoños. Pues quién sabe. ¿Se fijó en ti? Ramiro, me siento como todo un vándalo. Emilio, tranquilízate, sí. Ya te dije que aquí no nos van a ver. Aquí siempre vienen los de tercero a fumar. Ok, está bien. ¿Y cómo se le hace para fumar? Espera, primero se tiene que hacer el churro. Ay, Ramiro, no que ya venías preparado. Ya quedó, Emilio. Ahora sí, ¿traes el encendedor? A ver, Ramiro y Emilio, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen clase o qué? No, orientadora. No, el profe nos dejó salir. ¿Qué tienes en la mano, Ramiro? ¿Dedos? ¿Por qué? No te hagas el chistosito, Ramiro. Dame lo que te escondiste o si no voy yo misma a quitártelo. Es que no tengo nada, orientadora. Bueno, entonces voy yo. Está bien, orientadora. Ramiro y yo íbamos a fumar. Pero que conste que me obligó. Yo no quería desde un principio. Yo le dije, Ramiro, esto está mal. No le haga caso, orientadora. A veces le da por decir muchas tonterías. ¿Cómo que estaban fumando? A ver, vámonos a la orientación porque esto es muy grave. Ya ves, Ramiro, te lo dije. Ahora afronta las consecuencias. Nos vemos en el salón. Suerte, amigo. Ay, 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 Emilio. Tú también te vienes con nosotros. Pero si ya le dije que yo soy inocente, Ramiro me obligó a venir. Nada personal. Pues con mayor razón. Acompáñanos a la orientación. Emilio, ¿por qué le dijiste eso a la orientadora? Pues porque a mí sí me van a matar si mi mamá se entera de que estaba fumando en la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Yo rezando para que mi espíritu se vaya al cielo. No cabe duda de que ahora sí ya estás quedando bien chifrado de tanto estudiar, Emilio. No, profe, ahora sí no está loco. Es que la orientadora nos cachó fumando. Ahora sí no los voy a poder ayudar, chavos. Es la última vez casi me despide la orientadora. Ay, no, ahora sí este es el final de Emilio. Padre nuestro que estás en el cielo que mi mamá no aceptará. Por favor, la sangre de Cristo tiene poder. Amigo, no puedo creerlo. Encontró un filtro de arena breakout. Para los que no saben qué es arena breakout, bueno, pues es un juego en línea de guerra. Está muy entretenido y yo les recomiendo que se lo vayan a descargar y lo jueguen. Bueno, pues el filtro trata de abrir las cajas que te dan en el juego y pues vamos a ver qué nos sale a nosotros. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, hay un gorrito navideño! ¡Ay, qué bonito! Miren, este es el juego, así se llama, así lo buscan y así lo pueden jugar ustedes también. Vamos a destapar otra, a ver qué nos toca. ¡Oh, hay un león! ¡Buena! A ver, con suerte, con suerte nos toca otro león. ¡Ay, otro gorrito navideño! Bueno, también está muy bonito. A ver, ya, ya, la última, la última. Otro león, otro león. ¡Bombas! Bueno, la última y nos vamos. A ver, aquí estamos. Y... ¡Ay, el león! Bueno, ya, la última, la última. ¡Mucha suerte si nos toca el... ¡Sí! Bueno, amigos, ya saben, Arena Breakout. Vayan, búsquenlo, descárguenlo y juéguenlo. Muchas horas de diversión que no te vas a arrepentir. ¿O sea que ya no vas a venir a la escuela, Ramiro? ¡No! La orientadora nos dijo que era opcional, Emilio. Además, ya no íbamos a hacer nada. Bueno, tú en todo el semestre nunca hiciste nada. Emilio, la psicóloga me dijo que ignorara todo lo que me estresara. Y la tarea me estresa demasiado. Ay, de haber sabido que ya no iba a venir nadie, yo tampoco hubiera venido. Pero si tú sabías que ya habíamos salido de vacaciones. Nosotros salimos de vacaciones hoy. Tú ya no viniste desde hace dos semanas. Bueno, días más, días menos. ¿Entonces ya no vas a venir? No, Emilio. Ramiro, solo está el grupito de David. Y todos son otakus y huelen a pedo. Y se la pasan hablando de caricaturas. Pues, ¿para qué vas, Emilio? Yo te dije que ya no fueras y no me hiciste caso. Solo vine por la clase del profe Julio porque me va a recibir mi trabajo final. Emilio, el profe Julio está en Acapulco. Se fue ayer. ¿Qué? ¿O sea que el profe Julio está en Acapulco? Pero si ayer me dijo que hoy me iba a recibir mi trabajo final. Espérame, le voy a marcar. Bueno, Emilio, ¿qué pasó, hijo? Ya ni en mis vacaciones me dejas tranquilo. Usted me dijo que hoy le trajera mi trabajo final. Pues, si quieres, tráelo. Pero te advierto que son cinco horas de viaje. No, y gracias por avisarme. Tenías razón. El profe está en Acapulco. Pues, ya ni modo. Me voy a tener que juntar con David y su grupito de otakus. Pues, con mucha suerte, David, no te enseña su operación del apéndice. ¿Qué? ¿Ramiro? ¿Ramiro? Me colgó. Hola, David. Hola, Emilio. Ven, siéntate con nosotros. Estamos comiendo emparedados de jamón. Se llaman tortas, David. Emilio, ya te enseñé mi operación del apéndice. ¡No! ¡No, David! Y no tengo ningún interés en verla. Ok, ya está bien. ¿Quieres de mi emparedado de jamón? No, David. Gracias. Ok, entonces, amigos, sigamos comiendo nuestros emparedados. ¡Se llaman tortas! ¡Sale, chavos! Traje unas copias para que trabajemos hoy. La copia vale cinco pesos. No mancha, profe, pues que están bañadas en oro. ¿Por qué tan caras? A ver, chavos, es opcional. Pero quien la compre va a tener un punto extra. Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe. Ya sé que están un poco caras, chavos. Pero todo sube. Pues, ¿ya qué? A ver, Ramiro, ayúdame a repartirlas, hijo. Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan. Sí. Oiga, profe, estas copias son recicladas. Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras. Así me las dieron en la papelería, chavos. ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y le reclame. Da. Profe, esto ya es el colmo. Estas copias están bien feas. Están bien borrosas. Ni siquiera se le entiende lo que dice. A ver, préstame una, hijo. Aquí está muy claro lo que dice. Profe, está al revés. Ese es el corp del tal Ernesto Contreras. Bueno, sí están un poco borrosas, chavos. Pero sí se les entiende. Ay, no. Oigan, hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis. ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina, hay que ir con la orientadora. Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos. Pero, ¿qué tal si lo dejamos en tres pesos? Profe, por mi casa las dan a un peso. Usted se quiere jubilar vendiendo copias. Diario nos pide copias. Te entiendanme, chavos. Mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa. Además, les estoy subiendo un punto. ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho. Trato hecho, Ramiro. Llevaré diez. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Ya váyanse sentando y... ¡Emilio! ¡Emilio me dijo que sí! Ramiro, te está viendo el profe. Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve. Ramiro, que te está viendo el profe. Ramiro, ¿ya guardas ese celular o te lo quito, hijo? Sí, profe, lo siento. ¡Emilio me dijo que nos veamos mañana! A ver... Ramiro, el profe, el profe. Ya, Ramiro, pásame ese celular, hijo. Que venga tu mamá mañana por él. Sí, profe, tenga. A ver, ¿qué te tenía tan inquieto? No, profe, por favor, no lea los mensajes. A ver... A ver, vamos a ver... ¡No! ¿No qué, profe? No tiene espacio tu cosa esta. No te preocupes, Ramiro. ¿Por qué no descargas Terabox? Con Terabox tienes más de un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y tienes carga y descarga súper rápida. Tienes razón, Emilio, la voy a descargar. ¿Sí me presta mi celular, profe? ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces. ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney ya solo me hace falta Moana. No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney. Sí. ¿Que tú no las estás coleccionando? No. ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro, no tengo ni una carta. Préstame tu celular. Tien. Sí, ya solo nos hace falta Moana, Emilio. Y nos quedan tres cartas. Pues va, Ramiro, de una vez. Sí, sí, ya voy. Ay, no, ya tengo a Miguelito. Quiero a Moana. Yo le tiro, Ramiro, yo tengo suerte. Ay, no. A ver, yo le tiro. Ay, no, otra carta en blanco y ya no tenemos cartas. Ay, al fin que ni quería. ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana, pero no nos salió. Y ya es la única que nos hace falta. Pues yo tengo como tres veces a Moana. ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé. Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre. Hecho. ¿Qué? Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre. Permíteme un momento, Regina. Voy a hablar con él. No sabe lo que dice. Emilio, hay que decirle que sí. Ya después yo le hago su tarea. Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea. Bueno, pero ese es mi problema. Tú dile que sí y ya después no le hacemos nada. Ok, Regina. Acepto. De acuerdo, firma aquí, aquí y también aquí. Pensándolo bien, mejor ya no. Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo. Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir. Ok, ¿en dónde me dijiste que le firmara? Aquí. No cabe duda de que eres un soquete, Emilio. Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas. Y por lo que decía el hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos. Pero mire qué feliz está con su marco de Disney. Bueno, pero de que se ve bonito sí, se ve bonito. ¡Hey, Ramiro! Ven un momentito, por favor. No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, sí está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio, ¿qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. ¿Orientadora, y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas. ¿Para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Viene, viene, ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Ahí están tus puntos, Ramiro. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. Amigos, vamos a jugar que se siente y ya primero que se enoje pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? Claro que sí, Ramiro. Voy por todo, hijo. Ok, profe, tenemos que ser caballeros, ya lo sabe. Profe, entonces empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? Uy, amigos, empezamos fuerte. Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? Oye, con miseria, no. Con miseria, no. ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Va usted, profe! ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías solterona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. ¡No, Susi, no te vayas, espérame! Ah, bueno, amigos, hasta aquí el que se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo que se siente en la escuela. No manches, Ramiro, no traigo mi credencial y no me van a dejar pasar. Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar. Ramiro, son las 7 de la mañana. Ah, mira, ya la encontré. ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder. Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela. No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta. Y aparte es lunes. ¿Quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó. Yo ni siquiera tuve la culpa. Para empezar, yo ni conozco a esa niña. Pues solo deja que se le pase coraje y ya después platican para solucionarlo. Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro. No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso. ¡A huevo, Ramiro! Pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó. ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! Que no, Ramiro. ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno, sí. Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejaron sus dos mujeres por andar de infiel. No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir. Pues no esté triste, profe. No, pues gracias, Emilio. Ya no estoy triste, hijo. ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos. Ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio. Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No. ¿Qué entonces es un amargado? No es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años. Estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. Ay, sí, con mi dolor. Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. Sí. ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. ¡Es genial, chavos! Yo me compré estos tenis. Pues a ver si no lo regaña su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? ¡Claro que sí, Ramiro! Voy por todo, hijo. Ok, profe, tenemos que ser caballeros, ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susi. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? ¡Uy, amigos, empezamos fuerte! Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? ¡Uy! Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? Oye, con miseria, no. Con miseria, no. ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? ¡Uy! ¡Va usted, profe! ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías solterona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Bueno, amigos, hasta aquí el qué se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo qué se siente en la escuela. ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces. ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney ya solo me hace falta Moana. No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney. ¿Sí? ¿Que tú no las estás coleccionando? No. ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro, no tengo ni una carta. Préstame tu celular. Ten. Sí, ya solo nos hace falta Moana, Emilio. Y nos quedan tres cartas. Pues va, Ramiro, de una vez. Sí, sí, ya voy. ¡Ay, no! Ya tengo a Miguelito, quiero a Moana. Yo le tiro, Ramiro, yo tengo suerte. ¡Ay, no! A ver, yo le tiro. ¡Ay, no! Otra carta en blanco y ya no tenemos cartas. ¡Ay! Al fin que ni quería. ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana, pero no nos salió. Y ya es la única que nos hace falta. Pues yo tengo como tres veces a Moana. ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé. Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre. Hecho. ¿Qué? Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre. Permíteme un momento, Regina. Voy a hablar con él. No sabe lo que dice. Emilio, hay que decirle que sí. Ya después yo le hago su tarea. Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea. Bueno, pero ese es mi problema. Tú dile que sí. Y ya después no le hacemos nada. Ok, Regina, acepto. De acuerdo, firma aquí, aquí y también aquí. Pensándolo bien, mejor ya no. Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo. Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir. Ok. ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí. No cabe duda de que eres un soquete, Emilio. Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas. Y por lo que decía en la hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos. Pero mire qué feliz está con su marco de Disney. Bueno, pero de que se ve bonito, sí, se ve bonito. Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu. Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño. Ya saben, para que se sequen las patas, lo voy a abrir y se los enseño. El tapete está enorme. Me encantó el color y el diseño. Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito. Está divino. Me encantó, me encantó demasiado. Vámonos con el siguiente artículo. Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos. Se ve que es de una calidad muy buena y el plástico no se siente corriente. Se siente muy bien hecho para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen porque los usan para hacer sus maquetas. Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina, también me pedí estos utensilios para la cocina que están padrísimos. Me encantaron. Los voy a abrir y se los enseño. Son estos chicos, están padrísimos. Tienen de todo. Una cucharita sopera, unas pinzas, un mezclador de globo, una brocha, una palita para el espagueti. Tienen de todo chicos, me encantaron. Vámonos con la siguiente cosa. Ya por último, pero no menos importante, me pedí unas pulseritas para mí que están preciosas. Miren chicos, las voy a abrir y se las voy a mostrar, ¿ok? Chicos, las pulseritas son estas. A mí me encantaron, no está nada pesada. Se vende un material muy resistente y los colores están divinos, divinos. Chicos, y si ustedes también quieren comprar todo lo que yo me compré porque está divino, los invito a visitar el sitio oficial de Temu. El enlace va a estar en la descripción del perfil de Diego Chávez. Vayan y compren todo, está precioso. Y jálese mi compa 4x4, 16. Y puro corrido bélico, viejo. Cocoagua, Cocoagua, Coco Cocoa. Ahora tú que traes, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no lo he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de musica y pa' que la vayas a escuchar. Ok, ya está bien. Pero ¿por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya está, estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Cocoagua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. Ah, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien bélicona. Y bailar más o menos así, mira. Así, Cocoagua, Cocoagua. No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro, no manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Cocoagua belicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. Todo lo que quieres es dos modelos bailando contigo, Julio. Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue, profe, Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Profe, ¿me permite ir al baño? ¿Sí? Voy al baño. Y donde se les ocurra esconderme mi mochila, ojetes, van a ver, güey. ¡Neta! Vas, güey, pásame su pinche mochila. Vas, vas, vas. ¿Dónde le escondo, güey? No, mami, no, en el bote, ¿sí? ¿Dónde está mi pinche mochila? ¡Tú la tienes, güey! ¡Neta, para la otra que me vaya a cagar, me la voy a llevar, güey! ¡Ora, yo! ¡Neta que esta vez yo no la agarré, güey! Por esta, te lo juro que no la agarré, güey. Ya ni confías en mí. ¡Neta que yo no! Este pindijo. ¡Cállate, pindijo! ¡Ay, ya, güey! Tú la tienes, ya te vi. ¡Ora, yo, güey! ¡Yo ni me puedo reír! ¡Yo ni la agarré, güey! ¡No, mami! ¿Quién le echó el bote de basura? ¡Ahí está la pinche vomitada de Rodrigo de hace rato! ¿Bueno? Hola, mami hermosa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí y a mi persona. No vuelvas a la casa, te odio. Adiós. Ok, te amo, bye. Bueno, ¿qué chingados quieres? No, te vale madre a qué hora voy a regresar. Ok. ¿Vas a resonar? Bien por ti, güey, bien por ti, bye. ¿Qué pedo? ¿Quién era, güey? Nadie, güey. Mi mamá que está chingando. ¡Ah, tu mamá! ¡Tu mamá! Ni sabe hablar inglés este pinche loco. Parece que está hablando en Totonaca. Bueno, Ramiro, ¿entonces serías tan amable de darnos la clase? ¿Algo va a servir ese curso, bro? Los demás pongan atención a su compañero Ramiro porque él nos va a dar la clase. Ok, chicos. The boys and the girls. Ya que the profe, the teacher, me está... Me ha... ¿Qué chingados estás diciendo? Oh, sorry, the teacher. Es que es un inglés muy avanzado para usted. ¿Sabes qué? Ya siéntate y pon atención. Gracias. Cuando quieras, colega. Fuck you. Con estos escuincles. A ver, ya, ya, ya. Voy yo, voy yo. Charlie, Charlie, ¿hoy viene el profe Emilio? No mames. No mames. ¡Digo que no, güey! ¿Qué hacen, güey? Estamos jugando un juego. Se llama Charlie, Charlie. Ay, ese pinche juego ni es real, güey. No sirve. No, güey, sí sirve. Mira, hazle una pregunta. A ver, va, a ver, va. Charlie, Charlie, ¿cuántos años tengo? No, pendejo. ¿De sí o no? Ah, sí, sí. Charlie, Charlie... ¿Qué hacen jugando con ese juego? ¿Qué no ven que ese juego es del Satanás? Ay, ¿cómo cree, profe? Bueno, ¿y qué? ¿Sí sirve? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro, de ese. Ahí voy. Charlie, Charlie, ¿mi esposa me es infiel? Y, profe, ¿dijo que sí? ¡Ah, no creo, no creo! Pero, a ver, bueno, va, ahí voy. Charlie, Charlie, ¿el plomero sigue en mi casa? No mames, profe, volvió a decir que sí. Mi desgraciada vieja. Ramiro, terminando de exponerte, compañero, te toca a ti, ¿ok? Sí, pero... ¡Ay, no! ¿Te pasa algo, Ramiro? No, nada, profe, nada, nada. Ok. A ver, Diego, piensa en cosas feas. La rasputia, ¿sí? La rasputia. Bácala. ¿Qué? Bácate. Ramiro, ¿estás bien? Sí, sí, ¿por qué no habría de estarlo? Bueno, pues ya te toca a ti. Pues si quiere le doy oportunidad a otro de mis compañeros. Ramiro, dijimos que íbamos por orden, te toca a ti. Es que no estudié bien. Mejor le voy a dar una repasada y ahorita voy, ¿sí? Ramiro, necesito que pases a exponer tu tema. Ya. ¡Ah, sí! Se lo olvidó pasar lista. Me estás haciendo enojar y te voy a reprobar. Ok, ya voy. ¿Podrías caminar bien, Ramiro? No, no puedo, profe. ¿Por qué? Es que me duele el estómago. A ver, ya déjate de tonterías y camina bien. Es que en serio no puedo, profesor. Bueno, entonces si vas a estar de payaso te voy a tener que reprobar. Bueno, ya, profesor. ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Quiere la verdad? Le trajo más penchetiesa que perro envenenado. Chavos, ahora sí los voy a felicitar como nunca los han felicitado. A huevo, güey. Hasta que este pendejo nos va a felicitar en algo. ¡Son el pinche grupo! ¿A poco esa grosería existe, güey? Bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo. Nos dijo retrasados, güey. No, no, te dijo a ti. Pues es que también no mames. ¿Quién saca menos cinco en un examen? Bueno, pero la vez pasada saqué menos ocho. Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, ya estás mejorando. Bueno, chavos, pues ahora sí disfruten de sus vacaciones. ¡A huevo, ya nos vamos de vacaciones! ¡Eso es todo! Yo ya ando en la playita, papá. ¡Ah, sí! Ya casi se me olvidaba. Les voy a dejar poquita tarea. ¡Hijo de su pinche! Me van a traer un reporte de mil ochocientas cincuenta hojas sobre qué hicieron en sus vacaciones, a dónde salieron, si salieron o no, y si no salieron, qué hicieron en su casa. ¿Ok? Todo eso me lo van a traer firmado por sus papás y cinco ensayos es de tema libre, de su propia autoría. Así que a mí no me vayan a preguntar de qué tema, de qué hablo, de nada. Lo que ustedes quieran. ¡No, pinche profe! Váyase mucho a la chingada. Pues si son vacaciones. Bueno, para ti son quince ensayos, Ramiro. ¡Diablos! ¿Qué onda, güey? ¿Ya estás listo para ir a ver el regreso de los zombies más hambrientos que nunca? Ay, güey. ¿Cómo te lo digo? ¿Decirme qué? Es que ya tengo novia e iré con ella. ¿Qué? Novia. 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 Ah, perdón, chavos. Sigan, sigan. ¿Novia? Güey, ¿y yo qué? Bueno, contigo la puedo ir a ver al otro día. No. No, olvídalo. No va a ser lo mismo. Pero, ¿cómo pasó? ¿En qué momento te descuidé tanto? Bueno, no es para tanto. Solo pasó y ya. ¿No es para tanto? ¿Dices que no es para tanto? A ver, no. Solamente es mi novia. Tú eres mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Mejor amigo. Mejor amigo. Mejor amigo. Mejor amigo. Mejor amigo. Mejor ami... Lo siento. Lo siento. Es que está bueno. Perdón. Ya. Yo... Yo ya no sé quién eres. Güey, cálmate. ¿Qué pedo? No, Ramiro. No me digas que me calme. Yo me alejaré. Y me haré a un lado para que ustedes puedan ser felices. A ver, güey. No me hagas esto, por favor. No. Yo ya no puedo más. Adiós. No, Emilio. Espérame. Adiós. Adiós. Bueno, chavos. Para esta actividad nos vamos a quitar los tenis. No, mames. Me traguen los calcetines rotos. Vamos, chicos. ¿Qué es para hoy? Eh, profe. Es que mejor no. Es que no se nos vayan a perder los tenis. Mejor otro día. No, yo se los voy a cuidar acá. Ya quítense los tenis. En serio que no puedo, profe. Es que tengo pie de atleta y no voy a apestar toda la escuela. Ramiro, no me vengas con tus tonterías. Estamos al aire libre. Sí, ya sé, profe. Pero es que el hongo que tengo en mis pies es un hongo mortal. Que si lo llegan a respirar se muere. Mira, Ramiro. No me hagas enojar y ya quítate los tenis, por favor. Ah, sí. Es que no me corté las uñas, profe. Con una chingada, Ramiro. ¿Y eso qué? Ah, pues qué tal si dejo tuerto a uno de mis compañeros. Ramiro, por última vez. Si no te quita los tenis para esta actividad, te voy a reprobar. Es que en serio no puedo, profe. ¿Por qué no vas a poder, Ramiro? Porque me entraje los calcetines con hoyo. ¿Ya está contento? Ya me exhibió. Ya, dile. Orientadora, no, dile tú, güey. Ya, ¿qué pasó? Bueno, es que dijo... ¡Ramiro le quiere decir algo! No mames, mi amigo. Es que nos mandó profesor Roberto para ver si le puede prestar unos marcadores. Ah, ya. Sí. Rosarito, dale unos marcadores a estos chicos, por favor. Y que sí, también nos puede dar unos citatorios para mañana. Ahora, ¿qué hicieron? Es que dice el profesor que le levanté el dedo grosero, pero no es cierto, yo solamente le señalé con el dedo de en medio. ¡Ay, pues no andes señalando con ese dedo, Emilio! Bueno, ¿y tú qué hiciste, Ramiro? Ah, yo sí le levanté el dedo grosero. Como que huele a obo, ¿no? ¿Qué es obo? ¿Eh? ¡Ay, profesor! ¿Sabe que con una sola palabra puedo hacer que pase la mayor vergüenza de toda su vida? ¡No, Ramiro, no! ¡Espera! ¡No la digas! Solo espero que se acuerde de aquella vez que me reprobó en el examen de inglés. ¡No, Ramiro, por favor, no la digas! Lo siento, ya es muy tarde. ¡Ramiro, te lo suplico! ¡Es muy joven! No, voy a disfrutar este momento. Es que no entendí qué es obo. ¡Ramiro, no! ¡Esta! ¡Vale, chavos, pues vamos a empezar con 20 sentadillas! Una, dos. ¡No, Ramiro, así no! ¡Hazlas bien! Pues, ¿cómo? Pues, bien. Bien, así como se hacen las sentadillas. Disculpe, profe, ¿será que nos puede poner un ejemplo? ¡Ay, me van a decir que no saben cómo se hace una sentadilla! Pero bueno, ahí les va una demostración para que no digan. A ver cómo me sale porque no he calentado muy bien que digamos. ¡Ya, chavos, ya! Con una demostración basta, ¿no? ¡Los veo! ¡Los veo! Oiga, profe, ¿está bien? Sí, sí, hijo, sí. Sí, nada más déjame agarrar tantito a ella. Y le seguimos con los ejercicios, hijo. Permíteme. Profe, si quiere, le llamo a la directora. No, hijo, sí, háblale a la directora porque creo que me está dando un paro cardíaco. Por favor, ayuda. Chicos, pues hoy es nuestro último día de clases y nuestro último día juntos y me llena de mucha tristeza tener que decirles adiós probablemente para siempre. Güey, pero si nos trató bien ojete todo el pinche año. Sí, pinche profe culero, ni quién se la crea. Yo sé que a muchos de ustedes los regañé. Bueno, más bien les llamé la atención. Pero pues fue por su bien, muchachos. Ya, profesor, tranquilo. No llores. Yo estoy seguro que ustedes han aprendido de mí, jóvenes. Como yo he aprendido también de ustedes. Chicos, los quiero muchísimo. Y tenga por seguro que siempre, siempre van a estar en mi corazón. Hijo de la chingada, nada más porque yo tengo un buen corazón, pero si no me reí en su cara. Lo que yo me llevo de ustedes, jóvenes, son también muchos aprendizajes y... Eso, lloré pinche maestros a cacanas verdes, como cuando nos ponía un montón de tarea y yo lloraba. Y pues espero que les vaya muy bien, jóvenes. Ah, profe, también nosotros lo queremos. Pero mandar a la re ching... Güey, me siento un poco mal. ¿Qué tienes, güey? No sé, me empecé a sentir un poco mareado. No te vayas a desmayar aquí, Emilio. No mames, qué pinche pena, güey. Es que no pasé a desayunar. Ay, no mames, Emilio, qué pinche oso. Profe, Emilio ya se desmayó. A ver, háganse a un lado, háganse a un lado. Ábranle espacio, por favor. Profe, si quiere yo le doy los primeros auxilios. Yo soy buenísima dando los primeros auxilios. No, nada más necesito un poco de aire. Y desayunar, profe. Pinche muerto de hambre. A ver, háganse para atrás, le voy a dar respiración de boca a boca. Voy al baño a vomitar. Ay, no se vale, yo quería hacer eso. No mames, yo no traía chicle. Ah, no, ese es mío. ¡Ya te tengo! ¿Pareja, me copia? Adelante, pareja, te copio. Tengo un 5512 detenido, pareja. No puede ser, voy para allá. Aquí te espero, pareja, no tardes. Déjame ir y te compro una paleta. No, yo no acepto sobornos. Unos totis y un ponchito. Que no. Ya llegué, pareja. Ahora sí, ¿a qué velocidad iba? No lo sé, pero iba muy rápido. Pero solamente iba a pasar a mi salón. Sabes que en hora de receso no pueden pasar a su salón, ¿verdad? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, pero se me olvidó mi gastar. Lo siento mucho, pero te voy a tener que sancionar. No, por favor. Vas a tener que levantar 10 papelitos de basura. Yo solo quería comer. Por eso lo admiro, pareja. Vale, chavos, entonces nos vamos a la otra clase, ¿va? Profe, ¿qué no va a revisar la tarea? No mames, Emilio, ya habíamos hablado sobre esto. Teníamos códigos. Güey, es que ahora sí me desvelé toda la noche como para que no la revise. Permíteme, Ramiro, yo me encargo. A ver, Emilio, ¿qué no crees que si no revisé la tarea fue por algo? Pues no, ¿por qué? Pues porque me dio hueve, Emilio. A ver, ¿por qué no eres como todos tus compañeros, que no la hacen? Pero si deja tareas por algo, ¿no? Sí, sí, pero es más como una tradición. Si ya sabemos que nadie la hace. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que al profesor nadie le hace caso y todos lo tiramos de a loco. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que a mí nadie me hace caso y todos me tiran de a loco. ¡Bien, sal, hijo! A ver, Emilio, ya te dije que nadie se va a dar cuenta. Güey, si se da cuenta y me reprueban, o peor aún. ¿Me expulsan para siempre de la escuela? Bueno, que no se perdería mucho, que... Ya, Emilio, no se va a dar cuenta. ¿Pero qué no falsificar firmas es un delito? Ay, Emilio, si fuera un delito no lo haría. Ramiro, ¿me puedes firmar unos papeles, por favor? Claro, profe, ¿a qué nombre? Ya te la sabes, la directora. Pero acuérdense que esa es más cara, o los rayones. Sí, sí, ya lo sé. Fírmala, por favor. Oiga, profe, ¿que usted no sabe que falsificar firmas es un delito? Ay, ay, Emilio, si fuera un delito no lo haría. Aquí están, profe, son 130 pesos. ¿Qué? La última vez me lo diste en 100. Así es esto, profe, todo sube. Está bien, más perdería yo. Entonces, ¿sí me firmas los míos, Ramiro? Chicos, no esperen a su maestro porque no va a venir. Sí, tenemos hora libre, Emilio. Sí. No, no, de hecho sí vamos a trabajar. Yo les voy a dar clase a esta hora. ¡Ah, no se vale! A ver qué no se vale, Ramiro. Pues es como si yo faltara y alguien hiciera todas mis tareas por mí. Sí, Emilio, acuérdate que cuando tú faltas me pides que haga toda tu tarea. Bueno, pero por lo menos tengo una razón muy importante, Emilio. Sí, porque pospones todas tus alarmas. ¡Emilio! Ay, bueno, pero tampoco es para tanto. Terminando estos trabajos salimos a jugar. Bueno, así ya cambia la cosa. Solamente les voy a dejar 10 lecturas, 8 resúmenes y 5 cuestionarios. Y ya, salimos a jugar. Pero es que no vino el profesor. Ya, Ramiro, yo creo que si nos apuramos, sí salimos. Chavos, ahora sí los voy a felicitar como nunca los han felicitado. A huevo, güey, hasta que este pendejo nos va a felicitar en algo. ¡Son el pinche grupo! ¿A poco esa grosería existe, güey? Bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo. Nos dijo retrasados, güey. No, no, te dijo a ti. Pues es que también no mames quién saca menos 5 en un examen. Bueno, pero la vez pasada saqué menos 8. Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, ya estás mejorando. ¿Qué transita por sus venas? Como dirían ustedes los chavos, ¿no? Yo soy su profe nuevo de matemáticas y... ¡Ya calles y dé la clase! Este, sí, sí, a eso voy. Nada más que me quisiera presentar. ¡Nos vale madre cómo se llame! ¡Ya dé la clase! ¡Susos de aprender, ¿verdad, chavos? Y eso me gusta, eso me gusta, que tengan esas ansias, esas ganas de comerse el mundo. ¡No! ¡Nada más que ya nos aburrió, pinche viejo Pelele! A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Su mamá! ¡Perdón, chavos! Me van a disculpar la palabrota que voy a decir, pero ya estuvo suave. Yo los estoy tratando con respeto y ustedes están de groserotes. ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Pero es la verdad! Ya, no se enoje, profe. ¡Perdónenos! ¡Ah, ah! ¡Qué diferencia, ¿verdad? Ahora sí ya nos estamos entendiendo. ¡Ay, me das agua, Ramiro! ¡No, güey, no es agua! ¡Es tequila! ¡No mames, Ramiro! ¿Trajiste tequila a la escuela? ¡Sí, pero shh! ¡A ver, Dami! ¡Ten, güey, pero cállate! ¡Van a ver con el maestro! ¡No, Regine, espérate, no! ¡Maestro! ¡Ramiro trae tequila en su botella! ¿Tequila? ¡Está loca, profe! ¡Ay, claro que sí, Ramiro! Yo escuché cuando le dijiste a Emilio que traías tequila. ¡A ver, Emilio, préstame la botella! ¡Tenga! ¡A ver! ¡No chingues, Ramiro! ¡Esto es mezcal! ¡Ah, con razón me sabía más fuerte! ¡Vete a la dirección! ¿Pero no me va a dar mi botella? ¡No! ¡Queda confiscada! ¿Por qué me dejaste, Isabel? ¡Tragos! ¡A marre, Julijón! ¡Ay, la madre! ¡Qué pedo, güey! ¡No tengo miedo! ¡Déjense de ir! ¡No, no, no! ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡No, man! ¡No, pa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa, güey? Ramiro, ¿qué pedo? ¿Qué tienes? ¡Güey, es que estaba soñando que secuestraban a mi perro! ¡Güey, aguántate! ¡Te vas a chingar la mollera! ¿Está dormido? No sé, profe. La verdad ya lo dudo. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Estoy atento, profe! ¡Ay, no mames! ¡Qué puto miedo! ¡Profe! Creo que ya se nos adelantó, Ramiro. ¡No, no me chingues! ¡En mi clase no! ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Ey! ¡No dejan dormir a gusto, chihuahuas! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó, profe? ¿Entonces dónde me dijiste que es la dichosa fiesta esa? Papá, por veinte ababes. ¡Ya te dije que es en la casa de Emilio! Y va a haber comida, ¿no? Sí, de hecho nos vamos a cooperar para comprar unas pizzas, unos tacos, yo qué sé. ¿Y va a haber música? Pues claro, papá. De hecho contratamos a un DJ. Y supongo que van a ir chicas. Sí, de hecho sí. Contéstame con la verdad. Ajá. ¿Acaso va a haber alcohol? Sí, sí. La verdad sí. De hecho compramos ocho barriles de cerveza. Y me podrías invitar, ¿no? Claro que no, papá. Es para puro chavo. Bueno, a mí me hubiera gustado darte permiso. Pero ni modo. Cuando no se puede, no se puede. No, no, no. Sí, papá. Si quieres ya vámonos, ¿eh? Estoy orgulloso de ti, campeón. Vámonos. Cómpramelo, mamá, cómpramelo. Ay, ya te dije que te calles. Es más, señor, señor. Sí, usted, señor. Venga, venga, por favor, tantito. ¿Yo? Sí, usted. Vas a ver, le voy a decir a ese señor que te lleve. ¿Le pasa algo, señor? Ay, señor, ¿qué le pasa? Es que no mames, señora. Apenas tengo 20 años. ¿Tan jodido me veo? Ay, disculpe. Vámonos, mi amor, vámonos. ¿Qué estoy haciendo mal? Ok, ahí nos van las calificaciones. Ramiro, 6. ¿Qué? ¿Pero yo por qué saqué 6? Las preguntas al último. Carlos, 10. Muchas gracias, profe. No, no. ¿Pero por qué a Carlos 10? Si él nunca viene a la escuela. Ah, pues por eso. Porque nunca me molesta, nunca me interrumpe, me deja dar mi clase y no me da problemas. Profe, pero si yo le entregué todos los trabajos. Pues aunque no me lo creas, él también me entregó todos sus trabajos. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero me entregó todo al final del semestre. Pero yo sí venía. Pero me estás moleste y moleste. No me dejas dar la clase y me interrumpes a cada rato. No, profe. No se vale que él saque 10 y yo 6. 5 por envidioso. Como el Kiko. Sí, es cierto. Emilio, ya apúrate, güey. Por favor, que no vamos a acabar. ¿Qué pedo contigo, Ramiro? Es que no le hemos avanzado nada a Emilio, no mames. Pero si siempre se mide que nos está gritando. Bueno, pero es que qué tal si no terminamos a tiempo. Mejor ya hay que apurarnos, ¿no? Dime quién eres tú y qué chingados le hiciste a Ramiro. Soy yo, Tarantino. No mames, que neta te interesa este proyecto. Bueno, así de que me interese mucho que digamos, pues no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya casi terminan el proyecto? No, de hecho ni lo hemos empezado. Ya, 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 profe. De hecho ya casi lo terminamos. Ya estamos en las últimas. Ah, está bien, chavos. Está bien. Ah, nada más no se te olvide, Ramiro. Que si no me entregas este proyecto, me vas a tener que lavar mi carro durante un mes. ¿Apuestas? Son apuestas. Sí, sí, profe, sí. ¿Qué? Ah, y es lavado y encerado, ¿eh? Ah, claro, claro. ¡Nos apruebamos ya! ¡Ramiro, no manches! ¿Qué? Güey de perdido, chingate unos conflis o algo. Deberías de pasar a desayunar en tu casa. ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Pues sí, pero es que no. ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? Ey. ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué, o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño. Pues sí, pero es que ustedes también. Aparte, prefiero venir bien fresco que venir caminando ahí como zombie de The Walking Death. Bueno, eso sí. Pero para todo hay tiempo. Y ve, pareces momia de Guanajuato. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, amigo? ¿Ya desayunando o qué? Ey. Ya. ¿Tú también, mi Manuel Longas? ¿Qué, qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? Nah, ¿para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Se pasan de lanza. Mi Manuel Longas, ¿sí me regalas un chetito? Pues no sé, güey. Pero yo escuché que están casados. Yo también. De hecho, la otra vez le dijo mi amor. ¿Pero será cierto que está embarazada? Pues yo digo que sí, güey. No, no está embarazada. Ya investigué bien y solamente se le inflama mucho el estómago. Pues yo creía que... ¿Profe? ¿Qué? No, nada. Y de hecho ya se van a divorciar. Así que dudo mucho que me hayan mentido. De hecho, sí está embarazada. Pero no de él. Por eso se van a divorciar. ¿O sea que lo engañó? No. Fue con el Espíritu Santo y ese no cuenta. Son una bola de chismosos. ¿Y tú cómo sabes, mi Manuel Longas? La otra vez, iban para su coche y le dijo... No puedo creer que me hayas hecho esto. Ajá. ¿Y qué más? Pues ya no pude escuchar nada porque me vieron. Pero le gritó... Pues yo no tengo la culpa de que se me inflame tanto el estómago. Así como para disimular. Vale, chavos. Entonces nos vamos a la otra clase, ¿va? ¿Profe, que no va a revisar la tarea? No mames, Emilio. Ya habíamos hablado sobre esto. Teníamos códigos. Güey, es que ahora sí me desvelé toda la noche como para que no la revise. Permíteme, Ramiro. Yo me encargo. A ver, Emilio. ¿Qué no crees que si no revisé la tarea fue por algo? Pues no. ¿Por qué? Pues porque me dio hueve, Emilio. A ver, ¿por qué no eres como todos tus compañeros? Que no la hacen. Pero si deja tareas por algo, ¿no? Sí, sí. Pero es más como una tradición. Si ya sabemos que nadie la hace. Sí, Emilio. Hasta parece que no sabes que al profesor nadie le hace caso. Y todos lo tiramos de a loco. Sí, Emilio. Hasta parece que no sabes que a mí nadie me hace caso. Y todos me tiran de a loco. Bien, salijo. Chavos, les voy a pasar sus exámenes y los vamos a calificar entre todos. No, 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 profe. La vez pasada me calificaron bien mal. Me pusieron 10 preguntas malas. Ah, pues por eso. Porque no tenías 10 preguntas malas. Tenías 14. Ah, pero bueno. Aquí el punto es que me calificaron mal. Entonces lo califico yo y punto. No, 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 no. Tampoco usted, profe. La vez pasada me perdió mi examen. Sí, y misteriosamente apareció un día después y en tu mochila. Y con todas las preguntas buenas. Mejor si lo calificamos entre todos. Ok, entonces ya todos tienen examen. Ramiro, la 3 la tienes mal. ¿Te la pongo bien? Emilio, ¿cómo que si la 3 la tengo mal me la vas a poner bien? Ponme todas bien. A ver, chavos, les dije que se bañaran todos los días. Pero ¿por qué si yo sí me baño diario? ¿Por qué van a venir a revisar la escuela? ¡Que por un brote de piojos! Pues a mí se me hace que es regín, Emilio. No creo. Se ve que se baña a diario. Y además siempre huele bien rico. Pues sí, pero... Ya te escuché, pinche Ramiro, que estás diciendo que estoy piojosa. Además todos aquí sabemos que el único piojoso es el profesor. ¿Que yo qué? Ay, profesor, hay que ser sinceros. Con esa facha que se carga de entre hippie, vagabundo y teporocho, dudo mucho que no tenga piojos. Pero no porque me vista como hippie, quiere decir que estoy piojoso. Y además no es hippie, es eco-friendly. Ay, pues con mayor razón. Se ha de bañar cada semana para no desperdiciar agua. Ay, pero por lo menos estoy haciendo algo para cuidar el planeta. Y además no son piojos, son las canas que ya me pican. Ay, viejo borracho. ¡Que no estoy borracho! A ver, no, ya sé, Emilio, te tengo una mejor. ¿El ponche se toma o se come? Ay, güey, eso hasta un niño de cinco años te lo dice. ¿El ponche se toma o se come? ¿Se toma, no? ¿Qué pedo que hacen? ¿Por qué tan callados o qué? A ver, Manuel Angas, ¿el ponche se toma o se come? Ay, güey, ¿el ponche se toma o se come? ¿O se... o se come? ¿Ustedes pensando? A ver, Regina, ¿el ponche se toma o se come? Ay, qué pregunta tan estúpida. ¿El ponche se toma o se come? ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para...? ¿Qué hora? ¿Por qué tan callados o qué? Ah, miren, una persona tan sabia como lo es el profe, tiene que saber. Ah, sí, muchos años de estudio, ¿qué no voy a saber? ¿Qué, por qué? A ver, bueno, entonces, ¿el ponche se toma o se come? Ay, ay, preguntas de preescolar, de kinder, jeje, jeje, jeje. El ponche se toma o se come. Pues ahora sí, chavos, vamos a seguir disfrutando del ambiente, claro que sí, cómo no. Vamos a seguir cantando, bailando. Ramiro, ven, 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 ven. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo me dijiste que... ¿Cómo me dijiste que se ponía la música? Ay, profe, ya le dije como 30 veces, nada más la apachurra allí. Ah, sí, gracias, gracias. Pues ahora sí, chavos, vamos a seguir cantando y bailando Porque ese convivio va a ser inolvidable Nada más les encargo que no me tiren la basura en el patio Vayan y depositen en los basureros Porque si no, la directora nos va a regañar a todos ¡Ey, ey, 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 ey! A ver, esos dos niños peleoneros ¡Se me separan! ¡Se me separan, por favor! Sí, es que ya es problema del programa Por eso se escucha ese... O sea, ya no es mi problema Ah, ok, ok A ver, un saludo para Camila De parte de aquí, de mi amigo... De mi amigo Benito Camelo A ver, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa Para que recojan la basura Y los depositen en los basureros, por favor ¡Ya se cansaron! ¡Más fuerte! Tipos de niños en las posadas Es que nada más voy a tronar de los hechistitos ¿No? ¡Ay, te odio! Miren cómo yo agarro los cohetes y no me quemo No ¡Ah! 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 ¡Me quemé, mamá! ¡Ah! 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 Mira, mamá, que me encontré Es una esfera No, estas no se rompen Estas son de plástico ¡Mira! ¡No, mamá! ¡No, no me pegues! ¡No, que la echas! ¿Qué pasará si le acerco mi velita al cabello de la señora? No creo que se prenda ¡Regrésame a mi pelón! ¡No, mamá! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero, señora! Mi mamá tiene una olla que ya no ocupa ¡Ahorita vengo! ¿Pero dónde le escondemos? ¡Ahí! ¡Ahí en el basurero! ¡No! ¿Por qué ahí se va a dar cuenta? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen qué? ¿Por qué tan movidos o qué? ¡Nada! ¡Nada! Es que íbamos a poner la mochila de Emilio en su lugar Porque se le cayó ¡Naja! Le vamos a poner la mochila de Emilio en su lugar A mí se me hace que se la querían esconder, ¿verdad? ¡No! 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 Bueno, una cosa así que diga usted Esconder, esconder Y que nunca la va a poder encontrar, pues... Pues haberme lo dicho antes Yo me sé unos escondites bien buenos Cuando yo era chavo siempre me escondía en mi mochila arriba del techo Esos muchachos eran bien condenados A ver, préstamela, Ramiro, préstamela ¡Va! 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 ¿Qué pasó, Emilio? ¿Profesor? ¿A dónde lleva mi mochila? ¿Esta mochila? ¡Ah, sí! Pues la llevo a la dirección Porque ya es bien tarde y tú no estás en el salón de clase Y yo siempre le digo que puntuales ¿Qué? Pero si justamente son las 12.20 ¡Pues no hay excusa, Emilio! Me la voy a llevar a la dirección porque tú siempre entras tarde a mis clases ¡Pero si aquí di! Es que yo... Nadie Absolutamente nadie Un pinche morro castroso en la iglesia ¡Amen! Ramiro, deja de estarte haciendo menso y ponte a ensayar mejor, ¿sí? ¡Uy! Ok, ok, ya Nada más le estaba preguntando algo de la coreografía al profesor ¡Ay, Ramiro! ¿Y a quién le preguntas? ¿Al profesor que tiene dos patas izquierdas? Mejor pregúntame a mí ¡Ay, Regina! ¿Cómo que tengo dos patas izquierdas? ¡Ay, perdón, profe! Es que los nervios ¡Ay, pero sí va a ir a bonito! Y ahí es cuando las chicas damos dos vueltas y nos cargan ¡Ay, pero nos cargan bien, eh! Porque si nos tiran van a ver ¡Pero ese día nos van a comer, ¿o sí? ¡Ay, eres un debilucho, Ramiro! Además, ni peso tanto ¿O sí? No, sí creo que hasta me salió una hernia ¡Agárrame bien, Ramiro! ¡Me vas a tirar! Es que tienes caca de perro en el zapato ¡Agárrame! ¡No mames, Ramiro! ¡Te dije que me cargaras bien! Es que tenías caca de perro en el zapato ¿En serio? ¡No manches, Emanuel! ¿Cómo que ya no vas a ensayar? Es que me voy a ir de vacaciones antes ¡Ay, pues tú y tus vacaciones! ¿Alguien más que quiera hacer mi chambelán? ¡Ay, no! Pesas un chingo Además, hueles a caca de perro ¡Ay, pues qué groseros! Señor, señor, disculpe Sí, bueno, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, diga? Pues una mandarina Es una fruta tropical O sea, sí, ya sé que es una mandarina Pero, ¿qué hacen mis tacos? ¡Ay, güero! Es que está bien caro el limón Y yo, en lugar de darles limones Les doy mandarinas Es que está más barata Pues sí, pero esta mandarina está bien dulce ¿Sabe qué, joven? ¡Ya! ¡Deme sus tacos! ¿Me los va a cambiar? ¡No! Le voy a pedir que se retire ¿Qué piensa? ¿Que soy millonario para estarles dando limones? ¡Pelao este! ¿Y usted qué me ve? Emilio, ¿cómo estás, güey? Pensé que no ibas a venir ¿Ramiro? ¿Vienes borracho? ¡No, no, 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 no! Vengo feliz a la escuela ¿Tú? ¿Venir feliz a la escuela? ¡Tú vienes pedo! ¡No sean cochinos! ¿Por qué? Pues no estás diciendo que se echaron un pedo ¿Sabes qué? Mejor vamos a la dirección a que te vean ¡No! La dirección no puede saber que estoy aquí Me puedes meter en un problema ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Voy a llevar a Ramiro a la dirección ¡No, no, 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 no! Aquí nadie va a ir a la dirección Ni estimado ¿Ramiro, vienes tomado? ¿Cuál, Fernando? ¡Ay, que si vienes borracho, hijo! ¡No, yo vengo solo! Palabra Es más, yo ni siquiera conozco ese tal Pancho ¡No, que si vienes borracho, tomado! ¡No! Bueno, vengo tomado porque tomé agua Pues que se me hace que esa agüita la sacaste de un agave ¡No, yo estoy bien! ¡No, pues sí, ya vi que estás muy bien! Entonces, ¿por qué dice que soy grave? Dije agave Y ya, vámonos a la dirección, Ramiro ¡Y dale la burra al tedro! ¡Pero la neta si está acá! ¡Ay, ya llegó la maestra, luego hablamos! ¡Ay, no, guácala! ¿Guácala, que no se huelen entre ustedes, chicos? Pues yo sí me bañé Yo no voy a entrar a dar mi clase así, porque qué asco Se les dice que el aseo personal es diario Para que no vengan a apestar los salones Güey, a mí se me hace que es el cacas Ese güey siempre huele feo A ver, Ramiro Sea el cacas o como tú lo conozcas El aseo personal es diario ¡Todos! ¡Ay, profesora! No se vale que por el cacas nos esté regañando a todos A ver, ya dejen de estarle echando la culpa a su compañero cacas Ernesto, mejor ve por el conserje, Ramiro Sí, sí, es lo que yo les digo, profesora Si vienen a la escuela, échense un baño diario Ya los fines de semana, si no se quieren bañar, que no se bañen Sí, don Fermi, nada más si le encargo si ya me puede trapear Es que sí me urge dar mi clase Sí, sí, cómo no, ahorita qué, la maestra Y para la otra los quiero bien aseados Porque no vamos a estar molestando al señor conserje Nada más porque ustedes no se pueden bañar diario El aseo personal es diario Es que me da pena, Emilio Pues no pierdes nada en preguntarle Bueno, a ver si quiere Profe Sí, sí, dime qué pasó, Ramiro ¿Me puede poner una canción? Es que me voy a declarar a una niña Ahí empezamos, ya empezamos Órale, va, yo te la pongo Dijo que sí, Emilio Pues qué esperas, vi Ramiro, Ramiro, tú me dices Sí, profe, sí Ey, Susana, ¿te puedo decir algo? Ya, profe, ya Bueno, es que desde hace mucho tiempo me gusta Si quisiera decirte que ¿Qué tal la música de fondo? Está buena, ¿no? Ay, el amor No, no, profe Ay, Ramiro, eres un cerdo No, no, yo no ¡Profe! Pensé que nunca se iba a terminar la clase Ay, no fue para... ¡Holi! ¿Hola? Les tengo un regalo ¿Tú a nosotros? Pues sí, ni modo que a quién Miren ¿Qué es o qué? Es una paleta, baboso ¿No las conoces? Obvio que sí Tengan Pues muchas gracias, Regina No, Emilio, no ¿No tienen veneno? ¿Cómo le voy a poner veneno a las paletas, animal? Sí, Ramiro, tienes razón A duras penas sabe cómo se escribe Ay, tengan Antes de que me arrepienta Bueno, gracias, Regina ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, nada más le iba a regalar una paleta ¿Qué? Pero si en la clase me acabas de decir baboso, Regina Ay, bueno, ya, eso ya quedó en el pasado ¿Y no tienen veneno? No, no tienen Bueno, muchas gracias, Regina ¡Profe! Voy para allá, voy para allá, no te levantes Es que no entiendo esta pregunta A ver, a ver, léemela A ver, dice ¿La familia Gómez quiere comprar un paquete? A ver, a ver Es cuestión de comprender lo que estás leyendo ¿La familia Gómez qué quiere comprar? Un paquete Sigue, sigue leyendo De excursión para ir al volcán Iztazíhuatl De 120 pesos Ahí ya te di otro dato ¿Cuánto cuesta el paquete? 120 pesos A ver, síguele, síguele Para los adultos El costo de los niños es de 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos Ahí está Ya ves cuánto cuesta el boleto para niños 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos Sigue leyendo Bueno, la pregunta es ¿Cuál es el costo de cuatro boletos para niños? Ah, ya ves ¿Cuál es el costo para cuatro niños? Está regalada Hay cualquier otra duda Me avisas ¡No, hombre! Gracias por dejarme igual, eh Ya no tengo ninguna duda Eso no lo había leído Perdón, eh Yo creo que yo estoy pendejo Lo siento, eh Vale, chavos Pues nos vemos regresando del puente No, 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 profe No, aguante Así nos dijo hace dos años Si no nos volvimos a ver No te preocupes, Emilio Obviamente nos vamos a volver a ver Regresando del puente, claro ¿Quién sabe, profe? ¿Quién sabe? A mí no me van a hacer tonto otra vez Ay, a ver, Emilio Tranquilízate Solamente va a ser un puente No, no Bueno, por si las moscas Aquí los espero hasta el martes A ver, a ver, bueno ¿Alguien más se va a querer quedar con Emilio, chavos? No, hombre Estaré loco si me pierdo otro puentecito de dos años Es que tienes el cabello muy maltratado, Karen Deberías de comprarte Regina, ¿te puedes callar? No me dejas concentrarme No me voy a callar No me voy a callar Porque yo ya terminé, Emilio Es que no me dejas concentrarme Aparte están cayendo sus cabellos en mi libreta Pues cámbiate de lugar Ay, sí, me voy a cambiar de lugar Nada más porque tú te estás quedando pelona Claro que no me estoy quedando A ver, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? Es que se están peinando acá atrás Y me están echando todos sus cabellos Ya, Regina, dejas de estar peinando a tu compañera Y tú, Emilio, pásate para acá, por favor Ay, pero si yo nada más quería trabajar Uy, por eso se está quedando pelón No, no, no puede ser ¿Tú crees que me estoy quedando pelón, Regina? Bueno, así, pelón, pelón Y entonces con ese tratamiento Ya no se me va a caer el cabello Pues yo digo que ya no A mi papá le funcionó Oye, Regina, pero tu papá sigue pelón Pero yo nunca dije que se lo haya echado en la cabeza Bueno, no, no, la verdad no Entonces una vez a la semana Güey, güey, cuidado con ese perro Te va a morder, Ramiro Emilio, ese no es un perro Ese es el bote de basura Con razón Nunca había visto un perro con la boca tan grande ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Eh, 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 aléjese de aquí Tengo un arma y no dudaré en usarla Pew, pew Oye, oye, Ramiro ¿Sabes qué le pasa a Emilio? Eh, eh, no Bueno, supongo que son los nervios Por el examen que viene Está como loco Emilio dejó de estar actuando como loco Sí, Emilio Me vas a espantar a toda la clase Oye, qué buenos pasteles ¿Quién los hizo? No, profe, no, esos son unos pasteles Para, 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 para una, una maestra No, no, para usted Ah, pues qué envidioso eres, Ramiro Así me voy a poner de envidioso Cuando me pidas las décimas prestadas Eh, eh, cuidado con el perro, chavos Cuidado con el perro Eh, sáquese Sáquese Profe, ese es el bote de basura Profe, qué bonita cola de sirena Oh, no les debí dar brownies ¿Qué hice? ¿Qué, no tienes frío, Emilio? ¿Está haciendo frío? Yo no siento nada Eh, tú sabías que el frío es mental, Ramiro Emilio Estamos a 10 grados Hasta parece que va a caer nieve Pues yo no siento frío De hecho, como que hace calorcito, ¿no? Eh, por eso me bañé con agua fría en la mañana ¿Estás loco? ¿Te bañaste? Es más, me voy a quitar el suéter porque me estoy asando por dentro ¿Es neta que tú tienes calor? ¿Qué pasó, chavos? Ay, qué frío está haciendo, eh? Está cabrón Un día de estos nos vamos a congelar Oye, Emilio ¿Por qué tú no tienes frío? ¿Qué, hijo? Vienes bien primaveral Es que yo no tengo frío, profe No, pues creo que a ti ya te falla el termostato Para que vean, para que vean En mi natal, Alaska Ahí se hacía un poquito de frío No, 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 no Te creo que seas de Alaska Ah, ¿no me crees? Aquí tengo una foto ¿Vivías en Alaska? Ahí se hacía un poquito de frío Pero no tanto ¿Ramiro? ¿A poco estás fumando? No No, no, que va No Le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro Ah, menos mal Yo pensé que sí estabas fumando, oye ¡Oye! Es que tú también, Emilio ¿Qué preguntas? Pues sí, estoy fumando ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero Te acostumbras Es que tú nunca has fumado Por eso no sabes Bueno, eso sí ¿Me das una fumada? No, 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 Emilio No, yo nunca podría hacerte eso Tú eres mi amigo O sea, si quieres fumar, fuma Pero yo no te voy a inducir En eso tienes muchísima razón ¿Y desde cuándo fumas? A ver, en enero, febrero, marzo, junio, junio ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro ¿Estás fumando? Otro menso No Le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro Ok Fue una pregunta muy estúpida ¿Me das una fumada, Ramiro? No, 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 no Usted es mi amigo Yo nunca le haría eso O sea, si quiere fumar, fume Pero yo no lo voy a inducir No digas tonterías, hijo Llevo fumando más de 15 años Pasa para acá Ok El escape no debería de estar ahí Bueno, ¿dónde debería de estar? Sí, ya sé que la palanca del vidrio no es el problema Pero podríamos salir de dudas Ok, arránquelo Qué raro No, no prendí Chalán Pone la batería Está bien Soy un pendejo Pero los zuros también estuvieron saliendo muy mal En primera trae una bocina aquí en el motor Y las bocinas deberían de estar allá adentro Ese claxon Ok Ah, sí, ya sabían Ah, como yo lo vi Sí le andan cobrando sus 4 mil, 5 mil pesos, eh Pero a mí denme 2 mil Y eso de puras refacciones ¡Eh, chalán! No se te ve la raya Bájate un poquito más el pantalón No, no, no me estoy echando grasa al propósito Bueno, sí, sí, ¿qué? Ok Pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo Es que no le hubiera apretado ese tornillo Y le hubiera salido un poco más barato Pero ahora tengo que arreglar todo Ramiro Hernández Presente, presente, profe Soy yo Ah, ¿de casualidad no tienes un hermano que se llama Alberto? Ah, sí Sí, iba Iba aquí, de hecho Salió el año pasado Era un hijo de su pinche madre, con todo respeto Sí Pinche chamaco pendejo A veces era un poquito desastroso Pero un poquito Con decirte que una vez me mentó la madre de tu hermano No sabes cómo lo odiaba al desgraciado Ah, ah, lo odiaba Pero bueno, yo espero que tú no salgas igual de pinche rebelde No, 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 yo no soy igual No, 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 ¿sabes qué? Mejor por si las moscas En mi materia ya estás reprobado ¿Pero por qué estás reprobado? Tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano Pero si es Pero si el que le mentó la madre fue mi hermano, no yo No sé, no sé cómo le vayas a hacer ¿Y sabes qué? Voy a hacer todo para que te corran de la escuela ¿Pero por qué me va a correr de la escuela? Ya te dije, tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano ¿Y sabes qué? Ya no te quiero ver Vete a la dirección, por favor ¿A la dirección por qué? Vete, no me importa Vete, vete ¡Chingue su madre! Ya ves, igualito a tu hermano ¡Ándale, Valeria! Ya dime No, bueno Prométeme que no te vas a enojar ¡Que no! ¡No me voy a enojar! ¡Ya dime! Es que... ¡Ay no! Es que sí te vas a enojar, Regine Yo no quiero que te enojes conmigo ¿Qué hiciste, Valeria? No me digas que regresaste con el cacas ¿Y si te dijera que nada más fue un poquito? ¿Regresaste o no regresaste con Marco? Ay, bueno Pero todos cometemos errores, ¿no? Ay, no, Valeria Pues a mí se me hace que tú desde que naciste ya venías bien mensa Nadie comete 18 veces el mismo error, no mames Ay, pero no te enojes, Regina En verdad que esta vez se va en serio, te lo juro Las 17 veces pasadas me dijiste lo mismo Y las 17 te puso el cuerno Bueno, ya Esta que ya sea la definitiva, ¿vale? Neta, solamente a ti se te ocurre regresar con Marco ¿Regresaste con Marco, Valeria? Pero un poquito, nada más Entonces ya vas por la corneada número 18 Tu nombre ya debería de estar en el libro de los récords Guinness ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué me perdí? De que Valeria regresó con Marco ¿En serio regresaste con Marco, Valeria? Sí, pero esta ya es la definitiva Solamente tú aguantas 18 corneadas Ya solamente le falta ponerte el cuerno con tu hermana Emilio, esa vez fue la número 17 Es que ya te dije que no ha llegado a mi vida ningún Scorpio Por eso no tengo novio, no porque no quiera, Regina A ver, ¿pero qué tiene que ver el signo zodiacal con que tú tengas novio? Ya te dije, hasta que no llegue a mi vida un Scorpio No voy a tener novio No me digan que ustedes creen en el horóscopo Ay, no, yo no Eso es como de brujería, ¿no? Además, no creo que una persona se defina por su horóscopo Pues Emilio es Géminis Y no creo que tenga que ver mucho con su forma de ser Pues yo que tú tenía mucho cuidado Porque los Géminis son bien infieles Oye, Valeria, no te voy a permitir que estés hablando mal de mí a mis espaldas Yo no estoy hablando mal de ti Estoy hablando mal de los Géminis Pues da la casualidad que yo soy Géminis Y no sería capaz de cometer acto tan corriente Pues quién sabe, eh, la verdad ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos platicando aquí con la bruja ¿Qué diga? ¿Con Valeria? Óyeme, baboso, yo no soy ninguna bruja, eh Pero pareces... No, digo que los horóscopos no tienen que ver nada con nuestra forma de ser ¿Qué signo eres tú, Emilio? Géminis Pues yo que tú, Regina, tenía mucho cuidado Porque los Géminis son bien infieles Ya les dije que nuestro horóscopo no tiene nada que ver con nuestra forma de ser ¿O no, Emilio? ¿O no, Emilio? ¡No! ¡Claro que no! Me ofende, Regina ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sí, sí, al rato nos vemos ¿Quién era ese que saludaste, Ramiro? Es Enrique, el primo de Valeria Ah, de hecho, Enrique andaba con la prima de Regina Pero ya no No, pues, ni idea, yo no sabía Sí, de hecho, sí ¡Eh, qué onda, güey! ¿A ratito así se va a armar la reta? ¿Y ese? Ah, él es Sebastián Es el actual novio de la prima de Regina ¿Qué, no sabes? No, de hecho, no sabía Parece que tú conoces a toda la escuela No, ni tanto ¡Eh, qué onda, Karen! Oye, ¿sí me vas a pasarlo de inglés? Ah, gracias Eres la mejor Oye, pero ella no va a nuestro salón, ¿o sí? No, ella va en el 608 Nada más que tenemos la misma maestra de inglés ¡Ay, qué onda, Ramiro, ¿qué haces? Nada, Manuel Angas, aquí paseando ¿Y tú qué haces? ¿De dónde sacaste ese cereal? Ah, es que estaba en un escritorio Y pues, como nadie se lo estaba comiendo Dije, ¿de qué se echa a perder? ¿A que me haga daño? Pues, mejor que me haga daño Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, estoy buscando un... Oye, Manuel Angas ¿De dónde sacaste ese cereal? Eh, pues, de un escritorio no fue Es que me acaban de robar mi cereal que dejé en mi escritorio Nada más lo dejé dos minutos Dos minutos Cuando regresé, ya no había nada Pues, búsquelo bien, profe Por ahí debe de estar Que esto es un robo Yo solamente le quería comprar una paleta No toda su cafetería ¡Ey, Jey, Ramiro! ¿Qué te pasa? La señora de la cafetería me está cobrando 10 pesos Por una paleta que allá afuera vale 2 Está bien, Ramiro Si no traes, yo te presto ¡No! Pero es que, ¿cómo es posible que una paleta valga 10 pesos? Y en los baños no haya ni siquiera papel ¿A dónde se va todo ese dinero? A ver, ya, Ramiro Ya Yo lo pago Venga, señora Me va a dar algo Me va a dar algo ¡Ey! ¿Qué te pasa, Ramiro? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Sí ¿Qué te duele? Mi pobreza ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estábamos comprando, profe Pero Ramiro se sintió mal ¿Estás bien, Ramiro? ¿Te puedo ayudar en algo, hijo? Sí ¿En qué te ayudo? Dime En buscar mi dignidad Porque creo que la perdí llorando por una paleta de 10 pesos ¡Te entiendo, Ramiro! Yo por eso traigo lonche Para no comprar aquí ¿Y en dónde calienta su comida, profe? ¡En el sobaco! Está pero sí bien tonto Si piensan que voy a pagar 30 pesos Por ocupar su cochino microondas que ni calienta Creo que ya se me pasó Ya, Ramiro Mejor cómete tu paleta No, la voy a guardar Para acordarme de lo estúpido Que estoy comprando una paleta de 10 pesos Que allá afuera vale 2 Profe ¿Alguien me habló? Sí, yo, 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 yo Es que tengo una duda Voy para allá, Ramiro Voy para allá ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuál es tu duda? Es que no le entendí muy bien a este problema A ver, léemelo A ver, dice La mamá de Juanito abrió una caja de bombones A ver, espérate, Ramiro Espérate, ya te di un dato ¿Qué abrió la mamá de Juanito? Una caja de bombones A ver, sigue, sigue, sigue Ok Que tenía 64 bombones A ver, a ver Ya nos arrojo otro dato ¿Cuántos bombones tenía la caja? 64 bombones, profe Ok, sigue, sigue, sigue Ok Si en casa somos cuatro A ver, Ramiro Pon atención Es que tú no pones atención ¿Cuántos son en la casa? Cuatro, profe Ok, te escucho Ok Y nos hemos comido cada uno seis bombones A ver, espérate, Ramiro Ahí ya te di otro dato ¿Cuántos bombones se comió cada uno? Seis, profe Ok, ahora léeme la pregunta La pregunta es ¿Cuántos bombones quedan en la caja? Es que ahí está la respuesta, Ramiro Está facilísima Si en la caja había 64 bombones Y en la casa eran cuatro Y cada quien se comió seis bombones ¿Cuántos bombones quedan en la caja? ¿Cuál es tu duda? Bueno, hasta este punto ya empiezo a dudar hasta de mi propia existencia Pero muchísimas gracias, profe Así es que mejor ya cállate, Regina Porque bien sabes que tú tuviste la culpa No me voy a callar ¿Nada más porque tú lo dices? ¿Nada más porque tú lo dices? Me lo dices como si yo fuera la que estuviera buscando nuevas amigas Ay, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le hablas a Noemi? Porque es tu nueva mejor amiga Ay, ya, Regina No te voy a estar dando explicaciones Neta, ya Que te cambien por otro mejor amigo Eso sí ha de doler, Emilio Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué se están peleando Regina y Valeria? No, que son muy amigas Pues nosotros llegamos y ya se estaban gritando, profe Mira, Valeria Ya llegó Noemi Tu mejor amiga Neta, ya deja de decir cosas que no son Regina Ajá, sí, lo que digas Ajá Ajá ¿Cuándo yo le mandé mensaje a tu novio? Unos momentos después Ay, amiga, ¿me prestas plumón rosa? Bien sabes que no me tienes que pedir nada prestado Agárralo Ay, gracias, eres un amor Oye, al rato me he pasado la tarea de inglés, porfa Ah, claro, si me olvido Ten, cópiala ¿Qué no ustedes estaban peleadas? ¿Peleadas? Nunca nos hemos peleado ¿Entonces ya no le vas a hablar a tu amiga Noemi, Valeria? No, que Noemi no era tu amiga, Valeria Que no es mi amiga, ya te dije Es que siempre es lo mismo contigo, Valeria Neta ¿Entonces si no vas a venir? ¿Con quién me voy a juntar? Tampoco vino Regina ¿Regina no fue? Sopechoso No, no es eso Me dijo que iba a ir a cuidar a una tía que la operaron Bueno, pues te puedes juntar con Valeria No, tampoco vino Me voy a tener que juntar con David y su grupito para no estar solo Bueno Emilio, pues te deseo mucha suerte Ya mañana nos vemos Sí, sí, sí ¿Para qué tengo enemigos? Con los amigos que tengo basta y sobra Hola David Hola amigo, ¿Costazón? No No David, déjese moco en tu narizota Ok, ok, está bien ¿Qué le pasa a tu amigo? Está teniendo un ataque de ansiedad ¿Pero estás seguro de que no va a sacar una pistola de su mochila, verdad? No, todavía no le alcanza para comprarse una Ok ¿Qué pasó Emilio? ¿Qué haces hijo? Nada, aquí sobreviviendo ¿Y Ramiro no vino? Sí, sí, nada más que hay veces que seas invisible Ya Ramiro, apárecete otra vez Ok, ok Esa pregunta fue muy tonta Me tengo que preocupar por tu amigo David No profe, todavía no le alcanza para comprarse su pistola Está bien hijo Ok chavos, vamos a iniciar la clase Ayúdenme por favor Yo no estaba hablando mal de tu amiga Ni siquiera sé quién es tu amiga ¿Ah no? ¿Y entonces quién está de chismosa inventando que Noemí está embarazada? Esa fue Yatsiri Digo, si querían saber Además yo ni siquiera lo inventé, a mí me contaron Bueno, y si mi amiga estuviera embarazada, ¿a ti qué? Pues nada, a mí solamente me contaron A mí solamente me contaron Ya, se van a pelear o van a seguir hablando Siempre quise decir eso chavos Ay, eres una pinche chismosa Eres una pinche chismosa Al mejor cállate, ¿por qué no vas con Yatsiri y le preguntas quién inventó el chisme? Yo no tengo nada que ir a preguntarle a ella ¡Sato moquetazo que la acomodó chavos! No, ahora sí ya valiste mal ¡Ya no se peleen! ¡No se peleen! ¡Ay, Dios mío, mi diente! Te dije que no te metieras, Emilio Esto es cosa de mujeres ¡Ya pégale! Dale, Regina, no te dejes, bebé Dale, tú ni te metas, babosa Y yo puedo hablar de quien a mí se me dé la regalada gana Vámonos, Emilio Sí, voy atrás de ti A ver, a ver, a ver Ya no entendí ¿Está o no está embarazada Noemí? Buenos días, chicos, rapidísimo Agarramos nuestras cosas Los voy a cambiar de lugar por número de lista ¿Pero por qué, orientador? Así estamos bien Yo le copio a Emilio y Emilio me copia a mí Bueno, muy pocas veces pasa eso Pero así estamos bien Sí, maestra, sí estamos bien ¡Qué necesidad! A ver, chicos No escuchamos indicaciones Agarran sus cosas y se salen Los voy a reacomodar por número de lista Regina, nos van a separar, bebé ¿Ahora con quién voy a desayunar entre las clases? Orientadora, pero es que así estamos bien Así nos puso el profe Rápido, Regina y compañía Agarran sus cosas y se salen Ay, pinche vieja Ni en su casa la han de soportar, güey A ver, chicos Me van a formar dos hileras Una de niñas y otra de niños ¡Emilio! ¡Suéltale la mano a tu compañera! ¡Ay, maldita vista de gavilán que tiene! Pero eso sí es envidia ¡Claro que no, Ramiro! Bueno, sí, poquita A ver, del 1 al 10 Pasan a sentarse De adelante para atrás Ha llegado mi momento, Emilio Lo siento mucho Adiós No, no, Ramiro No te vayas Llévame contigo, por favor Me voy a portar bien, por favor Lo siento Yo te extrañaré Emilio, te callas Y te pasas a tu lugar, por favor Sí, sí, ya voy Ramiro, Ramiro Ahorita que se vaya la orientadora Me paso para allá Sí, sí, sí ¿Por qué no le regresó también su trabajo a Valeria? Ella también lo hizo con tinta roja A ver, Valeria Tráeme tu trabajo Rápido ¿Para qué, maestra? Tenga A ver Bueno, entonces para que las dos estén igual Y no haya ningún descontento A las dos les voy a regresar el trabajo Maestra, pero a mí ya me lo había puesto bien No se vale No se vale, Regina No mames A ver, Valeria Aquí no vas a estar diciendo esas palabrotas Es que no se vale, maestra Usted ya me lo había aceptado Y ya hasta me había puesto 10 Ay, pues te borro la calificación y ya No debo ni tengo que estar soportando Sus perrinchitos de niños de 5 años Es que no se vale, maestra Es que también iba a ser muy injusto que a ti si te lo aceptaran Uy, ya valió esa amistad Sí, efectivamente Tú ya cállate, Regina Neta A ver ya Lo que tengan que arreglar ustedes dos Allá afuera Aquí no quiero que parezca tianguis No mames, Regina Neta te pasaste de lanza A mí ya me lo había aceptado Ay, pues yo no tengo la culpa Tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja Pues sí, pero si no te lo aceptaron a ti No tenías por qué echarme de cabeza a mí Ya, Regina y Valeria Vámonos a la dirección No, no, maestra No, ya Pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito Pásense al salón, por favor Está bien, ya Ya, 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 ya Es que no mames, Regina Neta te pasaste Oh, que la Ya estuvo bueno Vámonos a la dirección Valeria, no me siento bien, bebé A ver ya, Regina Ya te dije que no hay manera de que Emilio te ponga el cuerno con la maestra de inglés No, Valeria No es eso No me siento bien Creo que fue porque no pasé a desayunar Agárrame Agárrame, agárrame Ay, no, Regina A mí no, bebé Profe ¿Qué pasó, Valeria? Regina se desmayó Y de hecho le está pisando la mano Ay, lo siento, Regina Bueno, chavos, pero ¿por qué no pasan a desayunar a sus casas, caramba? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Por qué se desmayó Regina? Espérate, baboso Pues porque no pasó a desayunar Ni modo, Emilio Tan joven y ya enviudaste No digas tonterías, Ramiro Haga algo, profe, que para eso le pagan Oye, oye, Emilio Primero hay que calmarnos Le estoy checando el pulso Ah, caray No se le siente el pulso Pues yo creo que ha de ser porque el corazón lo tenemos del lado izquierdo Ya sabía, Emilio Solamente me estaba asesorando ¿A qué caso me crees un estúpido? Bueno, todavía tengo esa duda O me dejas de molestar, Emilio O te quedas sin novia No, ya, profe Lo siento, lo siento Ve el lado bueno, Emilio Ahora que eres viudo ¿Ya te vas a poder ligar a la maestra de inglés? Shhh, Ramiro ¿No crees que es muy pronto? Ah, o sea que si te estabas ligando a la maestra de inglés No, 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 corazoncito Creo que la maestra de inglés tiene un tic en el ojo Andame, Emilio ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué vienes con esa playera de la selección mexicana? Pues es la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidieron para hoy Pues sí, pero era algo tradicional mexicano ¿Y qué más mexicano hay que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? Un camión pasajero con el tablero forrado de peluche O las señoras que se llevan los centros de mesa en las fiestas de 15 años O los perros en las azoteas vestidos con una playera del Cruz Azul O un bochito sin la puerta del copiloto Bueno, ya Es que no tenía la camisa de cuadros y el sombrero que nos pidieron Bueno, cabuy, ¿tú de qué te ríes si tú vienes con la misma playera? Ah, bueno, pero yo vengo vestido así porque al rato en la salida tengo un partido de fútbol Me veo bien, ¿no? Sí Solamente que esa playera no va con esos zapatos de punta Pero te ves bien, amigo Miren, ahí viene la India María No soy la India María, baboso Vengo vestida de Adelita ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para la quermés? Otro, con la playera de la selección mexicana ¿Qué no usted tenía camisas de cuadros? Sí, ¿por qué? Ah, ya sé Tiene partido de fútbol a la salida No, ¿por qué, Emilio? Pues entonces, ¿por qué usted no vino con la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidió para hoy? Oye, Emilio ¿Acaso hay algo más mexicano que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? Bueno, aparte de las señoras que se roban el centro de mesa en las fiestas de 15 años ¿Es neta que el profe va a ser el DJ en la quermés? Sí, parece que sí Yo no sé por qué lo contrataron a él en lugar de haber contratado a alguien que sí sepa No, pues nos va a arruinar la quermés Oigan, chavos Es un poco incómodo que estén hablando mal de mí estando yo presente Lo siento, profe No es con ninguna mala intención ¿Vano? No, solo que a nosotros no nos gusta mentir para convivir Bueno, ¿y qué tiene de malo que yo sea el DJ? Todo Profe, seamos sinceros Usted no sabe ni conectar su compu al cañón Siempre se lo tengo que conectar yo Sí, profe Y si no sabe conectar su compu al cañón Dudo mucho que sepa usar una tornamesa Mira, Emilio Primero que nada ¿Qué es una tornamesa? Investíguelo, profe Y al rato nos vemos en la quermés Está bien, chavos Pero al rato ni se les ocurra pedirme canciones, ¿eh? Dudo mucho que las vaya a saber poner Profe, ya llevamos como dos horas escuchando Timbiriche ¿Ya le puede cambiar? Eso intento, chavos Pero no sé cómo cambiar ese disco de Timbiriche A ver, quítese, profe ¿Es en serio? ¿Timbiriche perreo mix? Bueno, es lo que bailan los chavos hoy en día, ¿no? Sí, profe Pero Timbiriche no se perrea Ah, no Permítanme un momento Ahorita se los voy a demostrar Nunca pensé que mis ojos llegarían a ver esto Si todos los sueños tienen significado Espero que ese sea un sueño Y que tenga un gran significado Es lo que yo le dije a Noemí, Regina Pues entonces yo digo que ya no le hagas caso, güey ¡Ahí está más, Ramiro! Además, si ella quiere portarse así ¡Cuidado, bebé! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Ay! ¡Rekina, estás bien! ¡No manches, Emilio! ¡Te pasaste de lanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Emilio está muerta! ¡No, baboso! El balonazo la dejó inconsciente ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo diría que practiques tu tiro con la izquierda, Emilio Sí, ¿verdad? Como que últimamente me está fallando mucho No sé por qué A ver, talados Dejen de estar ahí sin hacer nada ¡Hagan algo! ¡Ah, sí! ¿Qué hago, Ramiro? A ver, ¿me pueden decir qué le pasó a Regina Valeria? ¿Por qué está acostada en el piso? Es que Ramiro y Emilio le dieron un balonazo orientadora Bueno, ¿y se puede saber por qué? Bueno, ¿por qué dice Ramiro que no he practicado mi tiro con la izquierda? ¡Ahórrate tus explicaciones, Emilio! ¡Entrégame ese balón, Ramiro! ¡Rápido! Tenga orientadora Y no les voy a regresar el balón hasta que sus papás vengan a hablar conmigo ¡No, orientadora! ¿Por qué? ¡Ay, qué pasó! Me duele mucho la cabeza ¡Porque ya estoy harta! ¡Siempre es lo mismo con ustedes dos, caramba! ¡Au! ¡Espérate, espérate, espérate, Emilio! ¡Mire esa chava! A ver... Oye, Ramiro Está bien y todo ¿Pero no se te hace que tiene sus pies muy velludos? ¡Emilio! ¡Ese es el profesor de educación física con short! Acuérdate que tú estás un poco ciego Bueno, ¿entonces quién? ¡Esa de allá! ¡La de cabello rubio! ¡Ah! ¡Vamos, Ramiro, ven! ¡No, no, 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 Emilio! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos! ¡Amiga! ¡Amiga! Dice mi amigo que si le pasas tu número ¿Cómo por qué te voy a pasar mi número? ¡No, no, no, no es cierto! ¡No, no, no le hagas caso! ¡Yo no dije nada! ¡Ya, Ramiro! ¡Deja de estar de payaso, sí! Bueno, ¿qué? ¿Entonces si le pasas tu número? ¡No, no tengo! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Perfecto, Ramiro! ¡Le espantaste! ¿Quién, yo? ¡No! ¡Es el Ramiro que va por allá! ¡Ya, Emilio! ¡No tienes que ser tan cruel conmigo! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Va aquí dándole unas lacesitas a Ramiro para que aprenda a ligar y lo sigan las chicas ¡Oye, Emilio! ¡A mí sí me siguen las chicas! Ramiro, tu mamá y tu abuelita no cuentan ¿Quieres que te diga un secreto para que te empiecen a seguir las chicas, Ramiro? Profe, con todo respeto creo que usted es el menos indicado para darme consejos de cómo ligar ¡Ja! ¡Pero por lo menos a mí no solo me siguen mi abuelita y mi mamá! Ok, ¿y está bien cuál es? ¡Es muy fácil, chavos! Lo único que tienen que hacer es irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¿Qué más que te hace pensar que la maestra de inglés va a dejar a su marido por ti? ¿Tú qué sabes, Emilio? La vida da muchas vueltas No creo que se llegue a fijar nunca en ti Está reprobando su materia Bueno, está bien El inglés nunca se me ha dado Pero, ¿qué tal la química que hay entre ella y yo? ¡Cuál química, Ramiro! Ayer te mandó por un citatorio con la orientadora Bueno, es que tú nunca has escuchado ese dicho que dice del amor al odio solamente hay un paso Es del odio al amor, baboso Y no creo que te haya mandado porque te odie más bien por burro Y ya te vas a empezar a poner de celosa de seguro ¡Ay, sí, güey! Quisiera que yo me pusiera celosa de ti ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Maestra ¿Me permite un momento? Quiero platicar con usted ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, profe! ¡Profe, profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Esa tortita ya tiene su aguacate ¿De qué torta hablamos, hijo? Que yo nunca le he pedaleado su bicicleta, profe ¿De qué hablas, hijo? Que la maestra me siga no quiere decir que me la esté ligando ¿Lo sigue a usted? Sí Es que Emilio me dio un consejo buenísimo Emilio ¿Y por qué nunca me lo dijiste a mí? Porque nunca me lo pediste ¿Y se puede saber qué consejo es? ¿En serio quieres saber cómo ganar muchos seguidores? Sí Sí, 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 sí Ah, bueno Entonces vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y ahí van a encontrar el secreto para conseguir muchos seguidores ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué pedo con tu piñata, Ramiro? Está bien fea Pues por lo menos mi piñata no parece Mecoboy No es Mecoboy es un muñeco de nieve Ramiro nos dieron mucho tiempo ¿Por qué no le echaste más ganas? ¿Qué tiene de malo mi piñata? Mi piñata está muy bonita además no fue comprada Yo no compré mi piñata yo mismo la hice Pues parece comprada Claro que no en cambio la tuya parece que la sacaste del basurero Bueno, últimamente ¿a ti qué, Emilio? Es mi piñata y yo la hice Ay, qué bonita piñata, Ramiro me gustan los colores y así ¿Ya viste la mía, Valeria? Sí, pero el profesor dijo que no quería piñatas compradas quería que la hiciéramos nosotros No fue comprada que ya nadie puede hacer una piñata bonita Pues parece comprada Sí, sí, lo que digas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¿Esa es tu piñata, Ramiro? ¿Verdad que está muy fea, profe? Claro que no, hijo Es como un poco de arte abstracto combinado con Navidad Me parece que tú ya estás exentado, hijo Gracias, profe ¿Profe, ya vio mi piñata? Yo les dije que no quería piñatas compradas, hijo Los veo en el salón, chavos ¿Qué no es comprada? A ver, chavos anoten Tarea para vacaciones No, profe No deje tarea para vacaciones Si no la hago cuando estamos en clases normales menos la voy a hacer en vacaciones Es broma Es broma Bueno, ya, chavos Disfruten de sus vacaciones de Navidad O sea que no nos va a dejar tarea para vacaciones, profe Emilio, cállate Si no vas a hacer que se arrepienta A ver, Emilio ¿Cómo voy a dejar tarea para vacaciones, hijo? En primera son vacaciones En vacaciones no se deja tarea Y en segunda ni la voy a revisar Va a ser tanta tarea que me va a dar flojera No le haga caso, profe Está como alucinando No estoy alucinando Yo pensé que si nos iba a dejar tarea para vacaciones No nos haría mal a algunos Oye, Emilio ¿Qué tú no tienes familia ¿O qué, hijo? Sí, sí Tengo familia ¿Por qué? Pues porque las vacaciones de Navidad son para pasarlas en familia No haciendo tarea Bueno, ¿qué? Ya está bien Si no quiere dejar tarea no deje y ya Yo solo decía que era una buena idea Bueno, chavos Ya está bien A petición de su compañero Emilio Anoten tarea para vacaciones Ay, Emilio ¿Por qué tenías que abrir tu bocota? Ojalá los Reyes Magos te traigan puro carbón Pues para tu información los Reyes Magos no existen son los papás Ay, qué baboso estás ¿Cómo los Reyes Magos van a ser los papás? Los Reyes Magos son tres y los papás son dos Bueno, eso depende, Ramiro Mi papá tenía dos mujeres Bueno, a excepción de Enrique Vamos, faltan veinte minutos de clase Pero como veinte minutos no son nada ya vayan saliendo Oiga, profe pero en veinte minutos podemos hacer otra actividad No, mejor diga que no quiere trabajar y ya Emilio Vas a hacer que se arrepiente que nos ponga más trabajo Son veinte minutos A mí sí me gusta trabajar Yo vengo a la escuela a estudiar Pues por eso, Emilio Hazlo pensando en nosotros Sí, como tú no te haces tres horas de tu casa a la escuela por eso no te importa Bueno, ya, chavos vayan saliendo y no le hagan caso a Emilio Si él se quiere quedar allá a él Vámonos Es que eso no se vale, profe Me está quedando a deber veinte minutos de clase y si no me des esos veinte minutos de clase vas a ver de mi abogado No digas mamadas, Maryway Emilio, ¿de qué abogados hablas? No sé pero siempre quise decir eso ¡Protesto, su señoría! Yo soy inocente Solo eran veinte minutos de clase Ajá, sí Eso dicen todos Llévenselo, muchachos También siempre quise decir eso A ver, chavos Ya, regrésense Regrésense Vamos a hacer más ejercicios para que Emilio esté contento ¡Ay, Emilio! Como siempre arruinándolo todo ¿Qué? Yo no quiero ser el tonto que se la pase preguntando en el examen Ya mejor no digas nada, Emilio Abogados, abogados Ya estoy hasta el copete con los que me echa mi mujer Ah, qué bueno entrar a la escuela otra vez ¿Qué onda, Ramiro? Qué bueno entrar de vacaciones, ¿no? Qué de bueno tiene entrar de vacaciones, Emilio ¿Otra vez tengo que madrugar? Ay, por favor, Ramiro Tú vives a diez minutos de la escuela Ya ni yo que vivo a tres horas Pues sí, pero tú ya estás acostumbrado a pararte a las tres de la mañana En cambio yo cuando me despierto a las seis y media siento que no dormí ¿Te despiertas a las seis y media? Sí Sé que es muy temprano pero uno por su futuro tiene que hacer sacrificios Pues yo aunque me despierte muy temprano sí me gusta venir a la escuela De hecho las vacaciones me aburren ¿En serio las vacaciones te aburren? Bueno, es que has de estar enfermo o algo así, ¿no? ¿Estás seguro que no te le caíste a tu mamá de chiquito? No, no me caí de chiquito Bueno, eso dice mi mamá Pues tu mamá te ha estado mintiendo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Lo mismo pienso ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Tenemos que venir a soportar a los estúpidos profesores Oye, Ramiro ¿Hasta dónde yo sé? Yo soy un profesor Sí, profe Pero a los profesores, de verdad Usted digamos que es de chocolate ¿Me tengo que ofender? No, no Es que usted es buena onda Pues a mí sí me gusta la escuela En las vacaciones no hay nada divertido que hacer A este su mamá lo tiró de chiquito Y no le han dicho al parecer Bueno, chavos Emilio Emilio Pásame la dos La dos Ok Es la B La B Gracias, Emilio 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 Pásame la cuatro, viejo Es la C ¿La E? No La C La C Ah, gracias, viejo Emilio Pásame la diez A ver Es la A, Ramiro Gracias Emilio Pásame la once Porfa Esa todavía no la contesto Pero creo que es la C La C A ver ¿Qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No No Es que ya me empezó a doler la muñeca De tanto rellenar ovalitos Ah, bueno Menos mal Yo pensé que les estabas pasando a todos las respuestas ¿Estarían todos mal? No, profe ¿Cómo que? ¿Cómo que estarían todos mal? Digo Si en dado caso De que yo les hubiera pasado las respuestas Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos Bueno, ya se acabó el tiempo Pásame todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos No, 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 profe No Es que creo que me equivoqué en todo el examen Rápido, rápido Porque ya vamos a salir, chavos Emilio ¿Por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía Ya ven, por eso les digo que estudien Profe, sí es cierto ¿No va a aplicar el examen que nos dijo ayer? Oye, Emilio Cállate ¿No ves que ya no se acordaba? Pues es que ayer nos dijo que nos iba a aplicar un examen Pues sí, Emilio Pero con lo beta Ve que está ya ni se iba a acordar Ahora nos va a aplicar un examen Por tu culpa yo ni siquiera estudié Pero no se vale Yo hasta me desvelé por estudiar para ese examen Pues me vale, Emilio Si todos reprobamos este examen Tú vas a tener la culpa Ramiro, te recuerdo que aquí el profesor soy yo Y no voy a permitir que le hables a siempre Te de mí a un alumno Porque para eso estoy yo ¿Quién te dijo que me estés recordando de los exámenes, Emilio? ¿Qué no me va a agradecer? Al contrario Te voy a bajar calificación por imprudente ¿Pero por qué me va a bajar calificación Si solo le recordé que teníamos un examen pendiente? Pues por eso mismo, hijo Ahora voy a tener que aplicar el examen ¿Sabes lo que es estar revisando 40 exámenes en la noche? Bueno, si no quiere no lo aplique y ya Y para que quede como el profesor huevón de la escuela El que nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase Profe, pero usted sí nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase Ya ves, Emilio Ya están empezando a decir cosas feas sobre mí Ni modo, chavo Saquen todos una hoja y un lápiz Ay, Emilio Para la otra quédate en tu casa A ver si tu mamá te soporta tus tonterías Pues si por eso me manda a la escuela Ay, ya se tardó mucho Ramiro Le voy a marcar Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, no vas a venir a la escuela Ya te estoy esperando Sí, pero apenas son las seis y media Pues por eso Entramos a las siete Ok, está bien Déjame apuro Ramiro no llega Le voy a marcar otra vez Ramiro, ¿ya vienes? Apenas me estoy lavando los dientes, Emilio Pero si ya faltan diez minutos para la entrada Ahorita llego Tú no te preocupes Ok, está bien No llega Ok, ya vamos a entrar Ramiro, ¿dónde vienes? Ya voy llegando, Emilio Tranquilízate ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Estoy esperando a Ramiro para entrar a la escuela Pero no llega Pues a mí se me hace que ya no vino Y si viene va a entrar hasta la segunda clase Pues lo voy a tener que esperar otro rato Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker Sí, hijo, sí es Es rapidísimo hacer ramen en el microondas Con Rapid Ramen Cooker Sí, yo tengo uno ¿Y tú qué esperas para tener tu Rapid Ramen Cooker? Es muy fácil Solo tienes que irte a alguien que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y listo Ya, ya llegué, Emilio ¿Contento? Pues ya hay que entrar Ya ves, ya nos cerraron, Ramiro Ustedes no digan frío hasta que vean a los pingüinos Vénganse conmigo, chavos Chavos, permítame un momento, por favor Voy a la dirección Emilio, anótame a todos los que se paren Ja, ahora sí, desgraciados Emilio, ¿puedo ir al baño? No ¿Qué? ¿Pero por qué no? Si somos amigos ¿Y eso qué? Ya te dije que no Haz como que te sobas, viejo Pero ya me anda mucho Ya te dije que no, Ramiro Y si te paras, te voy a anotar Pues no me importa Yo voy a ir al baño Bueno Ramiro se paró al baño sin mi permiso Valeria Valeria, ya te anoté a ti también Pero si nada más me paré a sacar punta Pero no me pediste permiso Bórrame, güey Bórrame No me importa Bórrame No, Valeria Y suelta mi libreta Oye, Emilio ¿No sientes que ya se te está subiendo mucho eso de ser el que anota a los que se paran? ¿Quieres que te anote también a ti, Felipe? No, no, si nada más decía Qué delicado Noemí Noemí, ya te anoté a ti también ¿Qué pasó, chavos? Ya regresé A ver, Emilio ¿Quién se estuvo parando? Aquí está la lista, profe Los que tienen palomitas son los que se pararon más de una vez ¿Y a poco todos estos se pararon, hijo? Sí, profe Y Ramiro todavía no regresa del baño ¿Anotaste a David? Pero si David nunca se para de su lugar Es que se paró para pedirme permiso para poder pararse Ah, bueno Pues lo siento mucho por ti, hijo Te acabas de quedar sin amigos, Emilio Pero si usted fue el que me dijo que los anotara Es que así dicen todos los maestros cuando salen del salón Y yo también lo quería decir A ver, chavos Guardamos silencio Los muchachos de la Cruz Roja Les van a dar una información Adelante Eh, buenos días, chicos Pues ya se la saben Tete, llévate mi cartera y mi celular Pero dame chance de sacarle el chips Hey, yeye, Emilio Tranquilízate Son los de la Cruz Roja Perdón, es que la acostumbre No, no, chicos No venimos a robarles Pero si les venimos a vender estos lápices En la compra de estos lápices Le estarían apoyando a la Cruz Roja Pues qué bueno Porque se me acaba de desaparecer el mío Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos Allá afuera los dan a 4 pesos, amigo Lo sé, chicos Lo sé, es un poco caro Pero vean el lado positivo Con esto están apoyando a la Cruz Roja Y cuando ustedes necesiten de sus servicios Nosotros se los podríamos brindar Ok, te lo voy a comprar Pero si me lo dejas en pagos fáciles Ay, Ramiro, no exageres No están tan caros Tú lo dices porque eres rico, Emilio Yo no Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno Nada más porque me hace falta lápiz Perfecto, amigo ¿Te entrego tu lápiz? 15 pesos 15 pesos Esto es un robo a mano armada Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz Ya van como 30 veces que le saco punta Y se le sigue cayendo Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz Emilio, voy a escribir No le voy a dar un masaje a la libreta 15 pesos 15 pesos Por un lápiz que ni siquiera sirve Yo les voy a ir a reclamar Oye, tú El de los lápices Párate ahí Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve Vámonos, güey Vámonos Ese morro está bien loco Ramiro El permiso que teníamos que traer Firmado por nuestros papás Para que nos vacunaran Lo bueno que yo sí lo traje ¿Tú lo trajiste? Eh, no No, se me olvidó Ni siquiera me lo firmaron Pues qué mal Porque dijo el profe Que les iba a bajar un punto A los que no lo trajeran firmado Pues no me importa Prefiero que me bajen un punto A que me piquen mis nachas ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Me van pasando sus permisos Firmados por sus papás, por favor Ramiro, tu permiso, hijo Por favor No lo traje, profe Se me olvidó Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres Con tal de que no me piquen las nachas ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿En mi mochila, Emilio? Ni idea Mío no es Qué raro Aquí dice Ramiro Ramírez Y está firmado ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso Pues qué suerte, Ramiro Sí lo trajiste Bueno, pero no quiero que me vacunen Y cuando digo no Es no No puedo creer que me voy a dejar vacunar A cambio de una paleta ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre Ni duele Ni siquiera lo vas a sentir Mira, te muestro Esta es tu vacuna ¡Ah! ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro La vacuna no es en las pompas Es en el brazo ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada Solo un piquetito y ya Ok Ya dele, doctor Antes de que me arrepienta No veas, no veas, no veas, no veas ¡Ay, ya vi! ¡No veas, chicos! Guardamos silencio, por favor Profe, ¿me puede prestar a tres chicos fuertes? Pues no hay mucho de dónde escoger, eh, orientadora ¡Yo, yo, yo, orientadora, yo! Ramiro dijo fuertes de musculatura, no de olor Ya, Emilio, no seas envidioso, ¿sí? ¡Yo, yo, orientadora, por favor! ¡Ay, ya poco si estás muy fuerte, Ramiro! ¿Podrías columpiarte en este brazo, muñeca? ¿Qué dijiste? Digo que yo la puedo ayudar en lo que usted necesite, orientadora Ok, está bien Profe, entonces me presta Ramiro y Emilio Solo vamos a acomodar unas sillas para la ceremonia y se los regreso ¿Vamos a acomodar sillas? ¡Ay! ¿Qué no, para eso se le paga el conserje? Bueno, está bien, si no quieres no, Ramiro Nada más me llevo a Emilio, profe No, 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 sí, ya, está bien Todo, o sea, para no estar en la clase Ok, entonces me llevo a Ramiro y a Emilio, profe Chicos, se vienen conmigo Orientadora, ya me cansé Ramiro, pero si no hemos sacado ni una silla Pues sí, pero nada más de ver cuántas vamos a acomodar, ya me cansé A ver, chicos, ya apúrense, porque en dos horas empieza la ceremonia Orientadora, pero sí vamos a tener prima vacacional, ¿verdad? ¡Ay, Ramiro, no llevas ni cinco sillas acomodadas y ya quieres prima vacacional! Ya, ya, orientadora, ya acabamos Está bien, chicos, ya váyanse a su salón, gracias ¿Qué? ¿No nos va a dar para el chesco? ¡Ay, Ramiro, cómo que para el chesco? No, no, yo nada más decía Vámonos, Emilio Espero que esto se vea reflejado en las calificaciones ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí, estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen, el examen que va a aplicar hoy el profe ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? ¡Sí! Hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando ¡Ay, ya me acordé por qué te silencié! ¿O sea que me silenciaste? Eh, sí, pero el punto no es ese, Emilio ¿Qué voy a hacer? No estudié nada Espérame, te voy a dar algo ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella Ok, pues dámela No creo que me quede de otra más que rezar Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe ¿De qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Fe, no, olvídalo Ya reprobaste Pues no me va a quedar de otra ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Dime! La verdad no estudié para su examen ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen... ¡Ah, ya! ¡El examen! Pues ya va a tener que ser mañana, chavos Porque se me olvidó sacar las copias O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen Que ni siquiera va a aplicar ¡Oye, Emilio, sígueme hablando así! ¡Te vas a ir a la dirección! ¡Profe, entonces ya no va a aplicar el examen! ¡Eh, no, Ramiro! ¡Ya va a tener que ser mañana! ¡Les encargo mucho que estudien, eh! No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? ¡No! ¡Obvio no! ¡Entonces no! ¡Ramiro! ¡Pásaselo, porfa! ¡Ok, ya! ¡Está bien! ¡Regina! ¡Te lo manda Emilio! ¡Gracias, Ramiro! ¡Ay! Ya dime, no seas tonto ¡Ramiro! ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar, Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando Ok, se lo paso Emilio, te lo manda Regina Gracias, Ramiro ¡A ver, Emilio! ¡Dame ese papelito, por favor, hijo! ¿Cuál papelito, profe? ¡No te hagas tonto, hijo! ¡El que escondiste! Ok, ya está bien, tenga ¡Presta para acá! Respuesta de la 1 a la 7 ¡Profe! ¡Ese es mi acordeón del examen! ¡El de Emilio es este! ¡Ramiro! ¿Por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío Gracias, hijo, disculpa ¿Qué no lo lee en voz alta? ¿Qué no lo lee en voz alta? ¡A ver, chavos! ¿Tienen que se lo lee en voz alta? ¡No! ¡No, profe! ¡Por favor, no! ¡Sí, profe! ¡Leálo en voz alta! ¡Ay, Ramiro! ¿Qué? ¿Un chismoso por naturaleza? ¡A ver, dice! Es que no te lo quería decir Trágame tierra Güey, es que no mames O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes Lo quiere perfecto la pinche maestra ¡A ver, Regina y compañía! ¡Vengan para acá, por favor! ¡Ay, qué pasó, maestra! ¡Vengan para acá las dos! ¡Rápido! ¿Qué pasó, maestra? ¡Enséñame las uñas! ¿Las traigo cortas, eh? Sí, ya vi que las traen cortas Se me despintan esas uñas ahorita ¡Rápido! ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Tu novia se está peleando con la orientadora No traigo quites mate Ah, no te preocupes, Regina Espérenme aquí A ver, aquí está Se me despintan esas uñas las dos ¡Ya! Oigo, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí ¡Se me van a su salón ya! Pues entonces usted debería de poner el ejemplo No como usted si trae las uñas pintadas Porque yo ya me titulé Ya soy alguien en la vida Sí, una orientadora amargada Y que no se sabe ni pintar las uñas A ver, Ramiro Tú te callas y te vas a tu salón Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina Ah, nada más porque tú lo dices Sí Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas Y no es tan fácil que digamos Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas Ayúdale a despintárselas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas Oigo, orientadora, yo también traigo mis uñas pintadas Y ni crea que nos las vamos a despintar Regina, ¿me regalas más que te esmalte? Lo siento, chavos Era esto quedarme sin chamba Perdón, reto Perdón ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Ramiro, seguro que sí sabes cómo llegar Yo siento que ya nos perdimos Emilio, confía en mí, sí Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano Pues confiar en ti es sinónimo de peligro A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS ¿GPS? Ramiro, no que conoces la ciudad como la palma de tu mano Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano Ay, está bien, hay que buscar en el GPS Pues según el GPS es para... Allá Ramiro, venimos de allá A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar Yo ya me voy Eh, no, Ramiro, era una broma Espérame Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche Ya se nos terminó el dinero Y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí pero ya estamos salvados, Emilio, sí ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa pero nadie sabe Ay, a seguir buscando Pero neta que no te vale lo que te dijo, bebé Pero yo ya no le quise decir nada A ver, Regina y Valeria, vienen para acá las dos rápido Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué post orientador? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso, se me desmaquillan las dos rápido Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela Orientadora, pero es dolor y labial No me importa, Regina, desmaquíllate esos labios, por favor Vienen a una escuela, no un circo Ya te dijeron, payasa, Regina Ramiro, cállate porque también están regañando a tu novia Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos A ver, Ramiro y Amirio, ¿ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón Pues no, orientadora, ¿por qué no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille? Ramiro, vete a tu salón, por favor, no voy a estar repitiendo las cosas Órale, ¿cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora, usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón A ver, Ramiro, pásate, pásate, de una vez te voy a dar un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo Te dije, Ramiro ¿Tú también quieres uno, Emilio? Eh, no, no, ya estoy bien así, gracias, orientadora ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo, yo ahorita arreglo eso Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente Déjala, Ramiro, eh, pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado Ramiro y Valeria, se separan, por favor, no los quiero ver juntos de esa manera Pero si no estamos haciendo nada mal, orientadora Bueno, Ramiro, ¿por qué no me puedes decir solo sí y punto? Siempre tengo que estar discutiendo contigo Pues ya sé cómo podemos resolver eso No sé cómo Pues ya no me diga nada Y si mejor les mando un citatorio para que vengan sus papás a platicar conmigo y les digan cómo están en la escuela Pero es que no estamos haciendo nada mal, orientadora A ver, no voy a estar discutiendo con ustedes dos Estas muestras de afecto no las quiero ver en mi escuela y punto ¿Alla poco usted nunca tuvo novio, orientadora? Pues con el carácter que se carga, no creo Vamos a la orientación, les voy a hacer su citatorio Yo no voy a estar discutiendo eso con ustedes, órale ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando a que la orientadora nos haga nuestros citatorios para que mañana nuestros papás vengan a hablar con ella ¿Y cómo? ¿Por qué les van a mandar a hablar a sus papás? Porque Valeria y yo nos estábamos dando un beso Permítame un momento, chavos, yo lo arreglo ¡Orientadora! ¡Emilio se cayó en las gradas y en las canchas! ¿Y a mí qué? Discúlpeme, profesor, pero nadie los manda a estar corriendo Se les dice que no corran y no entienden ¿De vez que no traía el suéter de la escuela, orientadora? ¡Vamos para allá! ¡Ya estuvo suave! ¡Ya me colmaron el puche de piedra! ¡Váyanse, chavos! ¡Luego me lo agradecen! ¡Y también no traía casquete corto, orientadora! ¡Eso es casi como un pecado! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué hacen? ¡Nos estamos escapando de la orientadora, Emilio! ¿Y tú también lo deberías de hacer? ¿Pero por qué? ¡Eh, Ramiro!